Ya palpitando, preparándote para arrancar juntos una nueva Noche Night desde ahora y hasta la 1 de la mañana juntos. Otro aplauso para vos que estás ahí. Gracias, gracias. Bienvenidos a la Argentina. Sí, señora, acá estamos. Numeral Conexión Astros. Numeral Conexión Astros. Ya si estás ahí, reportate. Hola, Héctor. Hola, Adri. Los escucho desde. Contame en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, a través de qué repetidora nos estás escuchando. Porque obviamente estamos al aire de Radio City. Nuestra casa 107.3, como siempre, el abrazo y el saludo cálido a Gaby González, a Diego de Lucía, a toda la gente de la radio aquí en Buenos Aires, Argentina. Pero también en un montón de emisoras de radio que nos ponen al aire en diferentes provincias, en localidades, en pueblos que quizás están a miles de kilómetros del lugar físico en el que estamos nosotros aquí en la Capital Federal, en Buenos Aires. Sin embargo, nos están escuchando. Sin embargo, nos estás escuchando. Y la noche del jueves, como decimos siempre con Mike, que hoy no está. Está un toque enferma, Mike. Le mandamos un beso que se mejore pronto. Viste que cambia el clima, cambia la temperatura. Bueno, sí, lo voy a blanquear, ya que somos pareja. Le dije, quedate. Quedate. Quedate porque además, saca todo. Además, si no te mejoras, me contagias a mí. Entonces, claro, no. Quedate en casa. Cuando estés mejor, arrancamos juntos. Sí, no. Viste. Hay que saber decirle al otro también y sin que se enoje. No, pará. ¿Estás engripado? ¿Estás resfriado? No, escuchá. No vengas. No vengas a laburar si estás enfermo porque nos enfermás a todos. Bueno, en el caso mío, como es mi mujer, Mayra, tenemos confianza para decirnos eso y mil cosas más. No hubo ningún problema. Pero viste que hay gente que se ofende cuando le decís, no, che, mejor quedate. Tenés los dos extremos. El vago, que no va a laburar nunca. El que no quiere laburar. El que prefiere quedarse en su casa. El que inventa excusas. No, me agarró la barrera de Nazca. Pero escúchame, si vivís en Castelar. No, no importa. Viste que siempre pasa. Y por otro lado, en el otro extremo, tenés el que no te falta nunca, loco. Que puede estar el chabón cayéndose como de las torres gemelas. Igual te cae con los mocos colgando, resfriado, estornudando. No, pará, quedate en tu casa. Pero de verdad, alguien se lo tiene que decir. Como cuando te dicen, che, ¿no querés una pastilla de menta? Es obvio que tenés mal aliento. Pero alguien te lo tiene que decir. Bueno, hay que ponerle palabras, loco, a la vida. Por eso llegamos nosotros para esta super noche de jueves que tiene de todo. A saber, ya como te dije, abrimos con el numeral Conexión Astros. Numeral Conexión Astros, ya para reportarse, vamos a hacer tendencia. Tenemos una cabala, toco madera. Somos Trending Topic todas las noches desde que empezó el programa. No hubo una noche que no entráramos en las tendencias de la Argentina. Yo les agradezco a cada uno de ustedes, a cada una de las repetidoras de la Noche Night. A todos, muchas gracias porque somos el programa líder de la noche de la radio en Argentina. Otra vez, gracias a vos, obviamente. Por eso te digo, ya empezás a reportarte numeral Conexión Astros. Numeral Conexión Astros. Y como está Adriana, hoy te invito a que nos digas de qué signo sos. Y si querés, con esto de la conexión y de estar solo, si estás obviamente solo o sola y querés conocer a alguien, animate a dejar un audio de WhatsApp contándonos quién sos, cuánto hace que estás solo o sola y cuál es tu signo. ¿Ok? El WhatsApp ya está abierto. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Ahí podés dejar tu mensaje. 11-27-84-107-3. Bueno, quién sos, cuánto hace que estás solo y cuál es tu signo. ¿Ok? Primera parte del programa Conexión Astros. Segunda parte, Decirle Gracias. Hoy es noche, Decirle Gracias. Y ya estamos esperando que sea el momento porque el Decirle Gracias de hoy es, además de emotivo, es solidario. Porque cuando muchas veces nos quejamos de las cosas que pasan o uno se indigna mirando la tele, de lo que muestran los noticieros, porque siempre hay noticias terribles, ¿no? Hablando de, no sé, asesinatos, de robos, de cosas malas que pasan todo el tiempo. También pasan cosas buenas. Y me parece que es el deber de los medios contarlas. No puede ser que solo los que laburamos de esto nos dejemos llevar en función del morbo o de lo que mide rating. Lo digo haciendo autocrítica. Lo digo haciendo autocrítica. No puede ser que en la tele o en la radio solamente se pongan los contenidos que uno sabe van a tener rebote. Y quizá estemos equivocados. Tal vez la buena noticia también tiene rebote. Tal vez la gente, o en este caso, porque cuando los que laburamos de esto hablamos de, no, el público quiere tal cosa. Es mentira. Nosotros no sabemos lo que quiere la gente. Porque, en definitiva, la gente sos vos que estás ahí. Es bastante abstracto decir la gente. La gente no es nada. Hay personas del otro lado del parlante o del otro lado de la tele que tienen vida, que tienen sueños, que tienen una personalidad detrás, que tienen sus propios dramas y que cada uno elige. Por eso me parece bastante arrogante de los que laburamos en los medios creer que podemos saber cuál es el contenido que hay que poner al aire. A veces la pegamos, a veces no. Nosotros decidimos los jueves dedicarle un gran bloque del programa al decirle gracias, a contar buenas noticias, a contagiar a través de la radio a todo el país, a ser solidario y a contar otro tipo de historias. Así como los lunes y los miércoles las historias son paranormales, o como los martes las historias son de risa y de cuernos, hoy las historias son de vida. En el decirle gracias de hoy tenemos a un pibe, porque es un pibe, que le está poniendo tanto huevo a la vida y que está ayudando a tanta gente desinteresadamente que vale la pena contarlo por radio. En un ratito te cuento de qué se trata. Pero este programa tiene más cosas. Ya te dije, arrancamos con el Conexión Astro, ya la saluda Isaurralde. Tenemos el decirle gracias y cerramos este programa. Pueden aplaudir, chicos. Con un bonus, ha pedido el público obviamente, con un bonus track paranormal, chicos. Sí señor, cerramos esta noche night con un bonus paranormal, ha pedido el público que nos pedía. Héctor, los jueves también queremos historias de terror reales. Los jueves queremos terminar la noche con historias tremendas. Y como te digo algo, te digo la otra cosa. Los lunes y los miércoles explota de mensajes el programa. Pero literal, literal que llegan cientos de mensajes. Como obviamente no entran, porque el programa tiene tres horas de duración, que es mucho, pero para nosotros es poco. Vamos a hacer un lindo bonus hoy con las historias que no entraron. Ni el lunes ni el miércoles, con tus historias que no entraron. Y obviamente cerraremos con una historia retro, para irnos a dormir como nos gusta a nosotros. ¿Ok? En el bonus track paranormal. Todo en este programa que vamos a usar, numeral Conexión Astros. Numeral Conexión Astros. Yo ya te invito, si estás del otro lado, a subir. Algo que estuve haciendo en mi canal de YouTube, mucha gente agradecida. Los que están escuchando por radio, foto de la radio. ¿Eh? 107.3, si estás escuchando en Radio City, la foto del estéreo del auto, la foto del minicomponente de la radio. La subís a Twitter, numeral Conexión Astros. Así escucho, numeral Conexión Astros. Si estás escuchando en alguna repetidora, lo mismo, loco, ¿eh? Sacale una foto al estéreo del auto, sacale una foto a tu radio, poné el dial de la repetidora que nos pone al aire y decí, Héctor, yo escucho numeral Conexión Astros desde tal repetidora. ¿Ok? Si estás en otro lado, Mar del Plata, Tierra del Fuego, Comodoro, en alguna de las repetidoras del país. Yo escucho numeral Conexión Astros desde tal repetidora. Los que están escuchando en YouTube, les propongo que saquen una foto de la pantalla de la compu, o capturan la pantalla del teléfono, la suben a Twitter, numeral Conexión Astros. Así escucho por YouTube. Y los que tienen Instagram, a ver cuántos se animan a hacer una story de Instagram, un video de historia de Instagram mostrando que nos están escuchando por radio, por YouTube o por donde carajo sea, mostrando que nos están escuchando. Suben un video a la historia de Instagram y le ponen, así escucho a arroba Héctor Locutor Ok. Así estoy yo en Instagram. Te pido que me arrobes para que te vea y te pueda repostear o capturar la pantalla yo desde mi Instagram. Así escucho a arroba Héctor Locutor Ok en numeral Conexión Astros. Subilo como historia de Instagram. Grabate un videíto, si estás con amigos. Viste que el Instagram es como lo nuevo, loco. Si no tenés Instagram, abrite uno. Seguime, soy arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Ahí te espero también en mi Instagram. Y en mi Twitter, como siempre, el clásico arroba Héctor Locutor. Dicho todo esto, señoras y señores, el aplauso grande para ella que está presente, que nos trae esta Conexión Astros, es Adriana Isaurralde. ¡Hola, Adri! Hola, hola Héctor. Buenas noches y gracias una vez más por la invitación. Muchas gracias. Por favor. Gracias por dejarme compartir con este proyecto, que es un proyecto para todos, para los que se sienten solos, para los que tienen ganas de encontrar a esa media naranja, esa persona especial, o simplemente para disfrutar del placer, disfrutar del deseo, para lo que sea. Muchas gracias. Sí, está bueno que lo aclare. Yo te agradezco a vos, Adriana, obviamente, como siempre. Adriana parte del programa desde siempre, incluso desde que estábamos en pop, y sigue con nosotros hoy los jueves con este lugar protagónico. Pero está bueno lo que decís, porque no solamente cuando uno habla de contactos habla de una pareja formal, también está aquel que quiere algo informal y nada, o sea, no hay que juzgarlo tampoco, ¿no? No, por supuesto. Mirá, cada ser humano es un mundo, hay un universo en cada mente. Cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene su vida, su historia, que está influenciada también por sus peculiaridades, por su índole, por su pasado. No todos queremos lo mismo, no hay ciclos que se repiten, cada uno tiene una etapa en donde necesita determinadas posiciones. Así que, por supuesto, el tema del prejuicio queda al cuete, ¿no? Eso, la verdad, porque tenés que estar en la cabeza y en la zapatilla del otro para emitir un juicio, ¿sí no? A vos te pasa algo particular, y está bueno que lo cuentes, porque digo, desde tu lugar, contale a la gente qué haces, porque vos tenés mucha experiencia de recibir a otros que te cuentan sus problemas, ¿no? Digo, ¿qué es lo que haces vos puntualmente, Adri? Sí, yo soy parapsicóloga, así que también investigo la vida después de la muerte, investigo los sucesos paranormales, me dedico también a hacer limpiezas energéticas, armonizaciones, todo siempre conectado a lo mismo. También un tarot, porque con los registros de los arcanos podés tener una guía del presente, del pasado, del futuro, donde nada está escrito en realidad y donde la mente acá juega una participación especial, la mente es magnética, la mente es poderosa, pero la guía del tarot por lo menos sirve como para tener una guía, como para establecer posibilidades en base a la potencialidad, y también la lectura de manos, que también tiene que ver con el movimiento de los astros, se ven mucho en los montes, por ejemplo, las influencias de la Luna, de Venus, de Apolo, que cada uno está relacionado a diferentes cuestiones de la vida del ser humano, las emocionales, las laborales, las profesionales, etcétera, etcétera. Pero bueno, este Conexión Astros no está inclinado hacia la psicología, sí hacia lo astral, sí hacia el tarot, pero no podemos eludir las cuestiones psicológicas por tal motivo. Claro, claro. Yo hoy me atreví a traer unos sencillos trucos para arrasar en una primera cita. Me encantó. Para empezar, está bueno. Me encantó, sí, buenísimo. Y después también unos errores, unos 10 errores que generalmente se tendrían que evitar también en una primera cita. Y si nos alcanza el tiempo, dar algunos tips de los signos, aunque ya lo hemos hecho el último programa. Y no sé si vos, amigo, ibas a subir los audios como para ir ya teniendo unos candidatos, digamos. Sí, señor. Bueno, vamos por partes, te cuento. Yo te he preguntado qué es lo que hacías vos, porque desde tu lugar, las consultas, el tarot, o a veces la lectura de las manos también, me imagino que la pregunta que más te hace la gente o la consulta más reiterativa es el tema de las parejas, ¿no? El tema emocional, el tema laboral y el tema económico. Pero emocional, encabeza la lista generalmente. Y bueno, es de todo. Depende de la necesidad de cada uno. Y las quejas tienen de ambas partes. No es que siempre son las mujeres, que el hombre no se decide, que tienes muchas incertidumbres, que los hombres no se la quieren jugar por la relación. No, no, hay de todo. Hay de todo. Pero bueno, yo esto lo voy a inclinar hacia el tarot y hacia mi humilde experiencia con las personas que me vienen a ver. Claro, bueno. Digo, y lo subrayo, porque tiene que ver. Vos tenés una escucha distinta, una escucha profesional de los casos de la gente que te va a ver. Y también podés hacer tu propio análisis de lo que le pasa a la sociedad, ¿no? Porque es una muestra de lo que pasa en la sociedad, lo que te pasa a vos en el consultorio. Y también lo que vemos acá en la radio. Yo no te miento, Adri, y le cuento a la gente que no se escucha. Yo hice durante muchos años un programa de radio que iba en la madrugada. En otra radio, que la voy a nombrar porque también la siento en mi casa, que es Radio Cooperativa AM770. Hicimos un programa que se llamó Primera Cita y que durante 12 años era de contactos. Y vos sabés que la mayor cantidad de historias tenía que ver con esto de equivocarse en la primera cita. Por eso viene como anillo al dedo lo que planteás hoy. Ah, sí, totalmente, totalmente. Por empezar, bueno, los candidatos que vayamos exponiendo vamos a tener en cuenta el signo. También voy a tener en cuenta, voy a hacer una tirada de tres, cuatro cartas del tarot como para silachar un poquito, como para discernir un poquito más la índole de esa persona. Si tiene tendencia a ser extrovertida, introvertida, si es miedosa, si viene con una buena o mala experiencia. Y que eso además no las va a confirmar el que se postula, el postulante. Así que, bueno, mal que mal, resolvemos o reunimos una información más acabada para el que esté con ganas de conocer a ese quién, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, si estás escuchando la radio necesitamos un audio de WhatsApp, primero que estés en la búsqueda, ¿no? Obviamente que te animes a esto, que quieras encontrar a alguien. Un audio de WhatsApp que diga tu nombre, cuánto hace que estás solo, qué te gustaría encontrar, qué tipo de relación querrías vivir y directamente tu signo, ¿ok? Lo mandás en un audio al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Lo ponemos al aire, Adri te va a escuchar. ¿Vas a tirar las cartas también? Sí, voy a tirar de tres cartas a cada postulante, ¿no? Como para, como te decía, reunir una información más acabada. Bien. ¿Qué es lo que busca? Algo de la personalidad, algo que pueda llegar a ocultar. Y yo ahí te voy a descubrir, voy a penetrar en vos. Así que si veo, observo en ese quién que tiene tendencia a eludir la realidad o tiene tendencia a ocultar lo que le pasa. Y bueno, creo que lo voy a deschavar un poquito, pero es por el bien de la humanidad, ¿eh? Por favor, que no se ofendan. Anímense, anímense. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Le ponemos una canción y seguimos, Adri, ¿te parece? Tal, excelente. ¿Estuviste viendo la serie de Luis Miguel, me dicen por acá? Sí, yo he mandado hace rato unos mensajes con tono mexicano. ¿En serio? Me vi todos los capítulos, uno atrás del otro. Ay, me encantó, me encantó, me encantó. ¿Cómo resurgió de la muerte, Luis Miguel? Loco, porque estaba artísticamente muerto y ahora con la serie explotó otra vez. Sí, ¿no? Dicen, dicen. Lo que sí estaba ofendido. Leí hoy en una nota de un portal de noticias que estaba enojado porque expusieron mucho la historia con su madre y porque lo que le había pasado en la voz no era cierto. Cuando era adolescente, viste que supuestamente le dieron medicación o tratamiento. Él dice que eso no fue, ¿verdad? Que está enojado, no sabe si va a salir la segunda temporada. Bueno, espero que no me... Va a salir, ya te digo. Yo creo que sí. Olvidarte. La guita que está levantando. Mirá, yo sé que él dio su visto bueno para esta serie y aunque no la dé... Pero no lo puedo escuchar en directo. Igual no... Estoy haciendo una trampita, lo estoy bajando por el YouTube. Así que bueno. Ya lo voy a escuchar de vuelta, ya. Espero que ya lo puedan escuchar de vuelta. Gracias Héctor por volver. Y aguante Héctor, ídalo. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Rafael de la Ferrer. Estoy muy contento por volverte a escuchar otra vez. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo andás? Muy buena en la radio. Acá andamos peleando por un tema de Nirvana. Cuando pueda, pasate uno. Abrazo. A todo el equipo también. Que lo pasen muy, pero muy bien. Así que bueno. Un saludo. Mi nombre es Hernán de Galve, Santa Fe. Acá el clima la verdad que está bastante tenebroso, bastante lluvioso. Así que bueno. Está para poner guampas. Un abrazo grande. Y bueno. Que sigan los éxitos, genios. Buenas, buenas. Les habla Alan Jara de Merlo. Un saludo para todas las mesas ahí de La Noche Night. Saludos Héctor, Taza. Un saludo para todos y viva La Noche Night. Vamos por el Martín Fierro. Vamos. Un saludo a todos. Hola, Rosy. ¿Cómo estás? Por fin volvieron. Acá con mis compañeros, escuchando la radio. Saludos a mi compañero Rodríguez y a mi compañero Jack. Hola, chicos de la radio. La verdad que es una alegría escucharlos. Soy chofer de micro a larga distancia y estoy escuchando y veo que está Mauro. Es un laburante, lo conozco porque lo traíamos de ese querido San Antonio de Areco y viajaba siempre con nosotros cuando estaba con Bahía y una alegría escucharlos. Un abrazo de parte de Horacio, de chofer en la que él viajaba siempre. Héctor, ¿cómo te quedaste callado cuando Isaurralde le preguntó hace cuántos años están juntos, eh? Decí que contestó rápido, May, porque si no estás en el horno. No, querido, por favor, estamos en vivo. En vivo con el hashtag numeral Conexión Astros. Si llegaste recién y querés sumarte a este programa, hola Héctor, hola Adri. Los escucho desde numeral Conexión Astros. Adri es Adriana Isaurralde. ¿Estás ahí, Adri? Aquí estoy, amigo, esperando aquí. Muy bien. Bueno, che, primero, antes de meternos con todo, ¿cómo hacen para encontrarte a vos, para conectarse con vos directamente, para pedirte un turno? Contanos todo. Bueno, para solicitarme un turno, tarot, quiromancia, si necesitan equilibrar sus chakras a través de la gemoterapia, limpiezas energéticas, amonizaciones de casas, oficinas, destrabes, todo ese tipo de cosas. Me encuentran en el Instagram, arroba isaurraldeadriana, arroba isaurraldeadri en mi Twitter, o si no, al 1534739041, me mandan un mensaje, un WhatsApp, para coordinar una consulta. A ver, decime de nuevo, Instagram, para si toman nota todos, te empiezan a seguir. ¿Cómo es? Arroba isaurraldeadriana. Arroba isaurraldeadriana, eso es Instagram, arroba isaurraldeadriana. Exactamente, el contacto es 1534739041, 011, el prefijo. Bueno, 1534739041, 1534739041, para escribirle, ¿te manejas con WhatsApp? ¿Te pueden pedir turno por WhatsApp? Exacto, siempre es lo ideal, a través de mensajes. Bien, perfecto, 1534739041. Bueno, primer candidato de la noche, que se postula, lo vamos a escuchar juntos y empezamos a darle ya una evolución. ¿Qué te parece, Adri? Perfecto. Antes, si me lo permitís, mi querido Héctor, quiero responderte una pregunta muy interesante que me acabas de hacer minutos atrás. A ver. Lo que veo a través de mi experiencia profesional, lo que observo en las consultas. Por ejemplo, veo cuatro tendencias. La primera es la no definición de dos personas que aún pasan los años y continúan como en un plan emocional ambiguo. Que están y que no están. Que se conoce, que se queda a dormir ella en la casa de él, pero ella no conoce a los hijos de él. Que esto generalmente sucede en personas que ya son más grandes, que tal vez ya están separadas o viudas, ¿viste? Entonces, es como una resistencia a ensamblar justamente las familias, donde a veces los hijos tienen mucho que ver en todo esto, sin meterme en este campo, ¿no? Después también aquellos que están re-enganchados, están muy enamorados, pero no quieren por nada del mundo abandonar su libertad. Claro. Están enamorados, sí, créeme que sí, ¿eh? Pero cuando sopesan, yo creo que gana el miedo antes del amor, ¿viste? Y también algunos realmente necesitan o quieren estar solos. Se sienten a gusto con la soledad, que no es que no están enganchados. Claro. Quieren simplemente plantearlos desde su lugar. Y otra cosa también, bueno, las historias de personas que están casadas, que se conocen, ni la disyuntiva de abandonar a su pareja y ni que hablar, que en el medio hay una familia, ¿no? Ni que hablar. Claro, claro. También otra cosa que creo que perjudica mucho a las parejas, las que se están conociendo, las que se están definiendo, afianzando y las que ya están afianzadas mismo, es la falta de comunicación y claridad. Esto es como, para mí, lo más importante, ¿eh? La confianza ni hablar, pero comunicación. Porque a veces uno elucubra o se basa de un gesto, un ademán, una actitud. Claro, claro. No, y es fundamental porque pasa en todas las relaciones, sobre todo en la pareja, esto de interpretar al otro, interpretar una cara o un silencio o especular. Y la verdad, para llevarse bien con la pareja y con la vida, lo mejor es ponerle palabras, preguntar, repreguntar y explicarse, ¿no? No interpretar al otro. Porque ahí es donde nos equivocamos, cuando uno especula o cuando uno cree que sabe lo que el otro piensa. Total, totalmente. Eso es algo que quería destacar en una de las preguntas que vos me habías hecho. Y, por ejemplo, en una lista que pude desglosar acerca de la comunicación, reglas básicas de la comunicación, por ejemplo, dice, pensá primero, ¿qué deseas decir el contenido? ¿Por qué vas a hacerlo? El objetivo de esta charla, de este tema que vas a tocar, y cómo hacerlo. ¿Viste? La forma también es muy importante. No ser ni muy tacante, ni tampoco demasiado tibio. Me parece que el punto medio, me parece que es el que va. Bien. Así que si después no queda tiempo, quisiera dar los ocho sencillos trucos para arrasar en una primera cita, y algunas reglas básicas de comunicación, según consultoras de psicología. Me encantó. Sí, vamos con todo, vamos con todo. Primer candidato que abrimos en el WhatsApp, 112784073, se llama Mario. Y nos dice esto, a ver qué dice Mario. Adelante, por favor. Hola, Héctor y equipo, soy Mario Torcueto, y me gustaría conocer a una mujer de 30 a 40, 45 años, que sea fiel, compañera, sobre todo, que podamos salir y compartir cosas juntos. Yo soy una persona tranquila, separado, hace tres años, y bueno, me gustaría conocer a alguien que, para poder salir, podés compartir cosas juntos. Soy el signo Pisces. Así que, bueno, Héctor, te mando un abrazo grande y bueno, aquí estoy. Un abrazo, loco. Abrazo, querido. Mario, a ver, repasamos. Mario, busca una mujer de 30 a 45 años, que sea fiel, que sea compañera, y el dato que nos dio Mario es que es de Pisces. Adri, a ver si ya les podemos empezar a decir algo, o si hay que tirar algunas cartas. Muy bien, ¿no? Ya tengo las cartas acá sobre la mesa. Perfecto, perfecto. Todo controlado, perfecto. Muy bien. Me dio muy buena vibra este muchacho Mario. Pisces es un signo que me gusta. Pisces en la pareja, recordemos que en una primera cita, o a medida que se van conociendo y se van afianzando, a Pisces le gusta que le comparta sus emociones, le gusta que le transmita confianza. Son muy solícitos, les gusta ayudar a los demás, así que de repente no temas en decirle, Mario, ay, me duele la cabeza, vení, socórreme. Así, le encanta eso. Muy bien. Con todo respeto, mi querido Mario, insisto, me parece que es un muchacho de 10, pero cuando él decía, yo soy fiel, bueno, vamos a tener en cuenta dos cosas. Cuidado, cuidado. En el top 10 de signos infieles, la cabeza está Pisces, está punto uno. Pará, hay un top 10 de infieles. Hay un podio, mejor un top 3 me imagino, ¿no? Un top 2 en realidad, los top 10 son 12 signos. El primero, el más infiel es Pisces, le sigue Cáncer, le sigue Libra, le sigue Scorpio. Mirá vos. Es un top 10, ahora, top 12, perdón. Yo igual corro a Cáncer en segundo lugar y lo pongo en cuarto y te pongo en un segundo lugar a Scorpio, pero bueno, qué sé yo, lo dicen las estadísticas. Muy bien. Con respecto a Mario, perfecto. De Mario me gusta que, a pesar de Pisces, es un muchacho que tiene rápida reacción y rápida respuesta hacia los incentivos. Es una persona que va a dar unos primeros pasos rápidos, va a responderte inmediatamente, va a mostrarte enseguida cuáles son sus intenciones, porque hay como una carta energética de movilidad y aceleramiento. A mí eso me encanta. Un top 10 de copas es cierto que está buscando algo serio, está buscando estabilidad, quiere estar tranquilo, está buscando la templanza, quiere salir, pasear, viajar, recorrer, conocer al lado de alguien. Eso es cierto, en eso le creo. En las de espadas es que Mario es un hombre intenso, muy fogoso. Ah, pará, pará. Intensidad, intenso como fogoso, es decir, como sinónimo de fogoso. Es intenso, es fogoso, no le gustan las críticas, así que tenés cuidado cómo lo tratás a Mario. No seas del todo sincero con él porque lo vas a lastimar de antemano. Y es una persona que tiene cierta resistencia al rechazo, así que si lo podés tratar bien, un buen diálogo, un mimo, una caricia. A eso sumarle que es fisciano, sensible. Así que tené en cuenta eso. Mario te va a responder rápidamente a si está interesado o no. Es verdad que busca estabilidad y es muy intenso, aparentemente muy fogoso. Así que bueno, vos fijate, si vos estás buscando una pareja estable y además querés una buena cama, me parece que Mario es una buena opción. Ahora, ¿cuándo él decía...? Sí. No, no, te quería preguntar algo que, y ahora seguís con lo de Mario, porque me llamó la atención y me parece bueno para repreguntártelo. Esto que decís que hay personas como Mario que son extremadamente sensibles y que no les gusta que los rechacen y por eso hay que tratarlos bien o hay que mimarlos. Digo, ¿esto le pasa a otros signos también? ¿Es cierto que hay personas a las que hay que, no digo ser un toque, ponerse una careta, porque no es ser falso, sino es decirle lo que quieran escuchar como para ablandarlos un poco? Digo, ¿es una buena técnica esa? No para todos. Claro, claro. No para todos. Él es porque es de, él primero, porque es de Pitis y segundo porque le salen unas de espadas. Ah, bueno, 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 claro, está bien. Por eso, me agarrás a mí, flaco, y a mí inmediatamente me vas a decir lo que te pasa porque a mí me encanta, yo soy de Aries, ¿viste? Depende, depende. Claro, claro. Cuando Mario, y acá es cuando le saco la ficha, a la bruja no se le miente. Cuando Mario dice, yo soy fiel, depende en qué tipo de espacio estemos hablando, ¿no? Hoy presente te puedo decir, bueno, Mario, te creo. Pero si vos me hablás de hace un tiempo atrás, no sé, porque sale el rey de copa invertido. ¿Qué quiere decir? Que el rey de copa invertido no es muy fiel, que digamos. Ah, ok. Pero, escúchame, esto, Mario, no te lo tomes como personal. Yo te doy mi voto de confianza, yo te doy toda la, tengo toda la fe en el mundo y lo que dijiste es cierto, que buscas algo estable y que, este, estás buscando la estabilidad y disfrutar con el otro. En eso, estoy totalmente de acuerdo con Mario. Bueno, vamos a hacer una cosa, las chicas que quieran conocer a Mario nos pueden escribir ahora al WhatsApp 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 La palabra que tienen que poner es, quiero conocer a Mario, ponen esa frase. Quiero conocer a Mario, nos escriben al 11-27-84-107-3 para que ya empecemos a hacer encuentros. Y, si lo quieren hacer por Twitter, numeral conexión astros, espacio, quiero conocer a Mario. Numeral conexión astros, espacio, quiero conocer a Mario. Del mismo modo, el Twitter está abierto para todos los que quieran reportarse o hacerle una pregunta, Adriana, eh. Numeral conexión astros, numeral conexión astros. Vos ahora estás hablando conmigo, Adri, pero apenas cortamos, te metés en Twitter y le das bola a la gente que escribe, ¿no? Totalmente, totalmente. Arroba, isaurralde, Adri, es mi Twitter. Ahí me siguen y me consultan lo que necesitan, compatibilidades con los signos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con un segundo candidato que se llama Gonzalo. También tenemos su audio. A ver qué nos dice Gonzalo. Hola, para la sección contactos, nombre Gonzalo. Hace un año que estoy separado y me gustaría conocer, para preguntarle cómo me va a ir en el amor, 4 del 2 del 84, de Acuario. Bueno, Gonzalo, estás separado, pregunta cómo le va a ir en el amor. Evidentemente tiene desencuentros últimamente. Es de Acuario y dio su fecha de nacimiento, 4 del 2 del 84, Adri. Muy bien. ¿Lo ponemos como posible candidato a Gonzalito o simplemente tiene esa inquietud? No, no, es candidato porque se anotó, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto, bien. Mirá, Gonzalo tiene una potencialidad astral de ponerse en pareja prontamente. Es un chico que, a ver, está atento a las oportunidades, está con ganas, está abierto, muy receptivo. Sí. Es un muchacho idealista, adaptado a los cambios, flexible, compañero. Y es un chico que además es muy pacético, se da paña pa' todo, muy inteligente. Está con ganas de estar con alguien, eso es muy cierto. Lo que sí es Gonzalito un poquito escondedor, o sea, él a poquito te va a ir largando lo que le pasa, lo que siente, lo que le pasó, todo eso. Pero no por eso significa que él oculte cosas. Hay personas que son más cerradas, ¿viste? Que necesitan primero tener un poquito de confianza y una vez que la adquiere esa confianza es el pibe más sincero del mundo. Así que, bueno, Gonzalito, los dos igual, Mario y Gonzalo, la verdad, hasta ahora tienen una posición astral muy buena los dos. Bueno, atentos con el segundo candidato de la noche, es Gonzalo, es de Acuario, está también en la búsqueda. Si querés conocerlo a Gonzalo, escribinos al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Si querés conocerlo a Gonzalo, te hacemos el vínculo nosotros. Por Twitter, numeral Conexión Astros. Numeral Conexión Astros. Hay más mensajes, a ver qué dicen, Adri. Hola, editor. ¿Qué bien? De acá de Quilmes, Paula, con Isa y Lu. Y, bueno, escuchándote desde siempre y hacía seis meses, ocho meses, desde diciembre que te estábamos extrañando bastante. Así que, nada, te estoy escuchando por YouTube, porque no hay otra manera. La radio se corta. Recién se cortó el, ¿cómo se llama? El vivo. Por el vivo te estábamos escuchando bien, el vivo de Instagram. Besito. Bueno, besito, Paula, ya está todo solucionado a lo técnico. El tema es que no dejó el signo, Adri. Sin el signo, ¿podemos decirle algo? Bien, la tomamos como candidata también, amigo. Mirá, todos los que están saliendo al aire son candidatos porque escribieron la palabra contacto. Por lo tanto, ellos se postulan. Solo que algunos olvidaron decir el signo. El signo que busca, muy bien, no pasa nada. Vamos a exponerlo igual. Bien. Paula, si es que son correctas lo que me dicen las cartas, tiene con unas historias últimamente frustradas. Como me da la sensación de la rueda de la fortuna invertida, que han sido cortas, breves y que no han sido fructuosas, no han sido positivas o que, bueno, han quedado estancadas. Paula es una chica que siempre da unas segundas oportunidades. Es una chica que siempre está predispuesta a probarse a sí misma y a intentarlo cada vez. Puede resistirse un poquito en el amor, a miedo a que la lastimen, le puesta entregarse un poquito. A veces es un poquito culposa. Eso me da la sensación que es una chica que en la pareja se va a querer hacer cargo de todo. Y cuando no sale la cosa como ella quiere, se siente fruta, se siente mal. Así que debe ser una chica de lo más solícita. Dos cosas. Va a volver en su vida a alguien del pasado, punto uno, que lo dejan cuenta. Y segundo, a ella hay que transmitirle seguridad y confianza, porque ella misma a veces no la tiene en ella misma. Esto no lo justifico, porque me parece que es una chica que le sobran cualidades para que sea segura de sí misma. Pero viste las cosas del pasado, traumas, etcétera. Bueno, por algún motivo a veces le cuesta confiar en ella. Así que la confianza puede también prevenir del otro. Una chica que siempre da segundas oportunidades y es una persona desde tan fluir y perdonar. De buen corazón, así que me gusta también, Paula, las características humanas que posee. Paulita está conectada también, si vos la querés conocer, 11-27-84-107-3. Nos escribís un WhatsApp, quiero conocer a Paula, ponenos, 11-27-84-107-3. Hay más candidatos, hay tips. ¿Cuántos son para no fallar en la primera cita? ¿Seis u ocho? Ocho tips, esto según estudios realizados por una consultora española llamada Mythic, que dice así, mi querido Héctor. Muy bien. Primer punto a tener en cuenta para arrasar o para que una primera cita sea positiva, rendidora. Y dice, primero, marca tus objetivos. ¿Qué deseas? ¿Algo estable? ¿Pasar el rato? En eso trata de ser bastante claro. No es lo mismo, además, cómo vas a tratar a la persona, hacia dónde la vas a invitar o hacia dónde vas a dirigir las conversaciones en base a que quieras algo estable, una vista o pasar el rato. Bien. Acudir con ideas claras y transmitirlas. Porque acuérdese, amigo, el que avisa no traiciona. Claro, que muy bien. Y si esto causa muchos problemas. Cuando no sabés el otro qué corno quiere. Sí. Quiere. Porque primero, viste, me llama solamente para eso. Pero no corta el vínculo. Entonces, loco, dale, definite. ¿Qué quiere? Claro. Me caliento, me caliento. Porque me pongo en el lugar de ellas a veces, viste. Bueno, perdón, perdón, me salió la ría. No, tranquila, tranquila. Si te debe haber pasado por esa tanta calentura, ¿no? Decir la verdad. Le pasa mucho a mis consultantes. Ah, bueno. Mucho. Me narra, viste. Bueno. Punto dos. Rituales de preparación. Gente, esto es importante. Porque, por ejemplo, ni mucho maquillaje porque da una sensación de plasticidad que resulta desagradable para ellos. Ni exceder un perfume porque quita vitalidad, según ella. Tratar de, bueno, yo en esto no comparto porque yo, por ejemplo, me maquillo como Marilyn Manson. Claro. Y ponele, me gusta que un tipo esté bien perfumado porque ponele, no sé, no se pudo bañar el mismo día. Uy, negra, no sabés, soy corrido acá para allá en la oficina. Viste que hay un olorcito como a frito. Sí, sí, sí. Es una aspiración. Mirá, yo prefiero un litro de olor a perfume y no ese olor, pero bueno, según la estadística. Y dice, bueno, afeitarse, haciarse, ir decentemente arreglado, enjuagarse la boca. Bueno, lo básico, muchachada. Si no, porque hay de todo en la primera cita, puede pasar cualquier cosa. Me ha pasado, me ha pasado. Podés contar si querés. Mirá, me pasó hace muchos años. Un muchacho, un turquito, me acuerdo. Sí. Muy agradable, viste, muy, muy, aparte muy fachero. Pero cuando salimos, viste, en un momento yo lo abrazo, me acerco al cuero cabelludo, me mató, me volteó. No, no, no. ¿Vos sabés qué? A ver, me olvidé la cara de muñeco que tenía, sus ojos verdes, la una. O sea, se me concentró ese olor en la nariz y no pude dejar de pensar en otra cosa. Un asco. Qué asco. Bueno, porque viste que el sucio no se da cuenta que está sucio, lamentablemente, ¿no? El sucio tiene filosofía de vida, por otro lado. Claro. Porque, a ver, el que cuenta con una larga cabellera, digo, ¿vos conocés un indigente pelado? No. No. Ellos tienen una filosofía de vida. Ellos creen que la suciedad, viste, les da como una capa protectora. Claro. Pero en una primera cita, olvidarte de la capa energética y... ¡Oh, sí! ¡Qué barbaridad! Muy bien. Recomienda los humus polacos, viste, un baño polaco. Sí, como mínimo. Porque también, perdón, lo digo en serio. Es una falta de respeto para la persona con la que te vas a encontrar que te importe tres carajos el aseo. La verdad que uno puede ser sucio, si quiere. A todos nos ha pasado quedarte dos días en tu casa, un fin de semana, capaz que estás enfermo, no te querés bañar. Y vos mismo decís, che, me voy a bañar porque tengo un hola de archivo que ya ni yo me banco. Pero distinto es estar entre casa y otra cosa es ir a conocer a alguien. Si no te hacias, no te bañás. Fuera joda, ¿eh? No es un detalle. Mucha gente, ya ahí para mí, ¿no? Te está marcando lo egoísta que va a ser en toda la relación, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Pero aparte porque eso también se perjudica a vos mismo, dices. O sea, la dejadez, ¿no? Pero bueno. Después, otra cosa que recomiendo tener en cuenta es la puntualidad. Y siempre llevar una ropa íntima adecuada por las dudas, por las moscas, ¿viste? El calzón roto y eso no va. Muy bien. Tercer punto es tener confianza y controlar los pensamientos. A ver, tener confianza. Si accedieron a tener una cita con vos es porque hubo una atracción o algo que vos que despertaste en esa persona. Segundo, el que te quiera lo va a hacer y sin reservas ni excusa. Así que, esta seguridad se mide en los primeros 30 segundos de comunicación de este diálogo. No te digo, venderte bien, no te digo que seas, no te estoy insinuando que seas un producto en una góndola de supermercado, pero trata de sacar pecho y tener un pensamiento positivo también. Claro, claro. No vayas con el espíritu de perdedor, de decir, ay, no, no me va a dar bola, no le voy a gustar. Porque estos tienen, primero, una capacidad asombrosa de crear realidad. Claro. Segundo, además, porque se recontan, transmiten. Así que andá con confianza, que ya si tuviste una cita, pues le gustaste, punto, ¿viste? Claro, claro. Y ahí tenés el 50% ganado de la noche. Total, total. Tal cual, tal cual. Muy bien. Cuarto, escoger el lugar adecuado. Tener en cuenta la luz. Porque algunos quieren mucha luz y otros quieren menos luz, ¿viste? Claro. Que la oscuridad, todos los gatos son pardos, dice, bueno. Yo te elijo un lugar con poca luz mejor. Por mí y por la otra persona. Para no estar, porque con mucha luz rompe la intimidad. En cambio, si arrancás una relación, una primera cita, que para mí siempre es de menor a mayor. No podés jugar todas las cartas la primera noche. Si hay oscuridad o luz tenueva, la luz de las velas o una luz así, para mí mejor. Porque te lleva a abrirte más y a una charla más rica, más profunda. No sé si me equivoco. Sí, totalmente. Como que ese ambiente hace a, influye a esa conversación profunda. O esa intimidad, porque en algún momento va a haber un momento, un contacto íntimo. Bien. Tener en cuenta entonces la luz, el ambiente y la música. Para las encuestas, la mejor opción es salir a cenar. Pero cuando digo salir a cenar, no estoy hablando de ir a la costanera a comerte un abondio. Si no es un lugar más o menos adecuado. Bueno, nada, igual no está malo. Salir a cenar dicen, porque dicen que la manera de comer da mucha información de la persona. El cuerpo habla, que esa persona está rígida, que está relajada, que está flexible. Porque eso también habla de sí misma. Mirá, yo ahí te la puedo discutir. ¿Sabés por qué? Porque para mí, en una primera cita, es muy complicado pensar qué vamos a comer o qué se come. Por una sencilla razón. El tema de la comida que te puede quedar entre los dientes. Te digo, yo si me gustaría comer cualquier cosa en la primera cita, un plato espectacular. Pero pienso, ¿qué puedo comer que no me deje ningún rastro en los dientes? Por las dudas, porque sería nefasto, ¿no? Primero eso. Segundo, tenés que tener en cuenta de no ir matado de hambre. Claro, claro. Porque cuando él está seis horas sin comer, fuiste a entrenar o algo, ves la panera y te la bajás en dos minutos. Ojo, a mí no me importaría, particularmente. Más, no lo recomiendo, que no bajas con un sabañón así. Adelante, el otro es... ¿Una primera cita no da en una UGIS, en una pizzería de esas que tienen la pizza, viste que es una feta? Es muy pobre, ¿no? Es muy pobre. Muy real. No, muy real. Muy real. Eso decía que viste la primera cita, ir a comerte un abondio a la costanera. Qué rico. Con él, sí. Riquísimo igual, ¿eh? Sí. Mirá, esa te la discuto también, porque si la sabés llevar, puede terminar siendo una noche espectacular, en la costanera, en noche, comiendo ahí de parado. Después seguirá la cita como tenga que seguir. Pero la tenés que llevar, ¿sabés con qué? Con actitud. No todo el mundo lo puede hacer. Sí, padre, pero no me lleves en invierno con menos cinco grados, porque... No, no, no. No, 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 tenés razón. Para una primavera, estas son citas de otoño-primavera las que yo te digo. Total. A mí me mataría una primer cita en un restaurante, por ejemplo, porque me gusta mucho el ajo, ponele, ¿no? Ajá. Y bueno, claro, después si te quiero dar un besito, va a estar complicado. Va a estar complicado. Exacto, bien, se forma, dice, la opinión con la actitud y también con lo que piden para comer, claro, porque vos me dices, esta piba, ¿qué cuesta más caro? Alimentarla o darle de comer, mejor dicho, vestirla o darle de comer, muy bien. Después, si no recomienda un aperito y un café, sí, yo prefiero eso, pero no vayas a tomar alcohol con el estómago vacío, porque a la hora vas a estar hablando un montón de pibes abadas, ¡ay, es horrible eso! Y también practicar un deporte juntos, y esto es para el que es el neoatleta, ¿no? No es para cualquiera, decir, bueno, ché, la primera cita salía a correr. Ah, te la regalo, te la regalo eso. No, no, ahí paso, ahí paso. A no ser que sea para ir a hacerlo en la chanchada, sí, pero si es para ir a correr, no. Muy bien, muy bien. El quinto tip, romper el hielo. Pará, te propongo algo, bancame y seguimos después de la tanda, ¿qué te parece, Adri? Perfecto. Quedan tres más, ¿verdad? Exacto. Y después te voy a pedir ya para, como el remate, un repaso signo por signo de esta semana, ¿qué te parece? Dale, saco una carta solamente, si te parece. Dale. Perfecto. Me encantó. Bueno, se quedan con nosotros Adriana Izaurralde, que la pueden llamar a Adri. Vamos a ver de nuevo el teléfono, 153-473-9041. A toda la gente que nos escucha también en el interior y que tenga pensado venir a Buenos Aires. ¿Dónde atendés? ¿Dónde está el consultorio, Adri? Estoy en la zona de Palermo, a la vuelta de avenida Córdoba y Gascón. Bueno, Palermo, Córdoba y Gascón. Atentos todos, 153-473-9041. Anotate el teléfono, 153-473-9041. ¿Cómo te siguen en Twitter? Arroba Izaurralde Adriana. Arroba Izaurralde Adriana. Muy bien, ahí está. Conectados por todas las redes. Hoy en Twitter usamos el hashtag numeral Conexión Astros. Numeral Conexión Astros. Están llegando un montón de mensajes para conectarse. Seguimos con los tips de la primera cita. Se viene el decirle gracias. Se viene el bonus paranormal. Todo en vivo con vos. Quédate, no te vayas que ya venimos. Héctor, como ver la sugera es lo mejor que hay. La noche night. Escorpiano, no dejes afuera a los piratas, Héctor. Hola, Héctor, querido. Qué buena que está la radio, lo que me hacen cagar de risa. Mirá, la verdad que llamaba para, te mandaba un mensaje para decirte que es un gusto tener acá. Me encanta que hayan vuelto con toda la onda, con todo lo paranormal. Y la verdad llamaba para decirte que la historia de ayer me tocó, me hizo muy bien. Y estoy muy contento con que sigas en este camino, que hagas lo que vos te gusta. Gracias, querido. Y a cada uno de los que está mandando mensajes a todos, los queremos un montón. A todos los abrazamos y aplaudimos. A cada uno de los que está escuchando el programa, porque este programa se escucha y se hace también. Vos sos protagonista. Esto no es una frase, es una realidad. Estamos conectados. Ya somos tendencia. Numeral Conexión Astros. Numeral Conexión Astros. Aplauso para vos también. Trending Topic Nacional. En esta noche de jueves, Numeral Conexión Astros. Hola, Héctor. Hola, Adriana. Los escucho desde. Contanos en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué región, en qué barrio, en qué lugar físico estás escuchando esta noche de jueves la radio. Contame todo. Subí una foto, subíla a Twitter. Numeral Conexión Astros. Numeral Conexión Astros. Te lo decía al principio del programa. Si querés seguirme en Twitter, soy arrobahéctorlocutor. Arrobahéctorlocutor. Ahí estoy en Twitter. En Instagram, arrobahéctorlocutorok. Arrobahéctorlocutorok. Si querés seguirme en Instagram, también estamos conectados. Si querés seguirla a ella, ¿cómo te encuentran, Adri, querida, en Twitter? Arrobaizaurraldeadri. Para de paso también comentarme o preguntarme cuestiones de Conexión Astros. Arrobaizaurraldeadriana. Mi Instagram. Bien. Y el teléfono directo, 15, 3, 4, 7, 3, 90, 41. 41. Muy bien. Así es. Héctor, hashtag le doy gracias a los oyentes, que sin ellos no somos nada. Gracias, gente. Que Dios los bendiga. Che, yo hablaba el otro día con Isaurralde, fuera del aire, y le preguntaba, che, ¿tuviste repercusión? ¿Te escuchas la gente? Porque para nosotros, lo aclaro una vez más, venir de una radio como Pop, sin menospreciar a Radio City, digo, Pop era una radio líder en el momento que estábamos al aire nosotros y otros programas, y ahora está en Radio City, que es una radio que, por más que tiene muchos años, está empezando, pisando fuerte en Capital, y sumándonos a todas las repetidoras, es el programa de siempre, pero en casas nuevas, ¿no? Entonces uno a veces tiene miedo de decir, che, la gente nos escuchará, nos buscará. Yo le preguntaba, Adriana, ¿y tuviste repercusión? Contame lo que me contaste fuera del aire, si tenés ganas, Adri. Si no tengo ganas, ¡ah, reballo! ¡Regarca! Yo, sí, una repercusión, gente que hacía mucho tiempo no estaba contactada, y que justamente me había conocido en la radio Pop, después también estábamos con Héctor, me escribieron, me felicitaron, me felicitaron por vos, la verdad que tuve más que buenas críticas. Las críticas mismas, mismo, así no sean buenas a veces, o a veces uno quiere acotar, o decir, che, Adri, mirá, me gustaría que hable tal o tal cosa, siempre si son con buenas intenciones, siempre se toma, ¿viste? Así que gracias y gracias. Gracias totales a cada uno de ustedes, de los que están ahí, ¿eh? Ya se viene el decirle gracias, ya se viene el bonus paranormal, pero antes vamos a cerrar estos consejos, estos tips, para encarar una primera cita con éxito. Quedaba el tip número 5. Adelante, Adri. El tip número 5, según esta consultora, dice así, mi querido amigo. A ver. Sonreír y romper el hielo se llama. Sonreír y mostrar interés por la otra persona. Luego hacer comentarios agradables del lugar al que concurrieron. No salgas del restaurante diciendo, che, qué olor a mierda que ha habido, qué caro me cobraron. No hagas estos comentarios que son totalmente innecesarios. Bien, también hacerle halagos a la otra persona, qué linda que estás vestida, qué rico perfume tenés, qué bien te quedas de zapato, etcétera, etcétera. El truco es ser proactivo para evitar esos silencios incómodos, ¿viste? Cuando te quedás sin saber qué es eso, que no tenés de qué corno hablar. Pero tampoco pasarse de la raya, ¿viste? Las cotorras o los cotorros no gustan a nadie y menos si encima vos estás hablando constantemente de vos mismo, de nada más. Qué difícil. Aburrido. Vos sabés que diste también el clavo porque la mayoría de las primeras citas frustradas tienen que ver con que el otro termina siendo tan autorreferencial y te habla tanto del pasado que uno no quiere saber nada. Yo si voy a una primera cita y la persona me empieza a hablar, no, porque mi ex tal cosa, ¿no? Y la verdad ya me la tira para abajo. Claro, total, total. Y viste el que te interrumpe además, que esto estaba en los tips de una buena comunicación, de un buen diálogo. No interrumpir cuando el otro habla. Claro. ¿Qué opinás, Héctor? No, no, es perfecto. No hay que interrumpir cuando no. No, no. No, bueno, en la radio sí nos interrumpimos todo el tiempo. Pero digo, en una primera cita, donde encima son dos nada más, es difícil también mirar esto de ir con el freno de mano puesto pero no quedar como muy tímido ni pasarse de la raya. Sobre todo en el caso de las personas a las que nos gusta hablar, a mí me ha pasado, de decir, bueno, voy con el freno de mano puesto porque no quiero hablar toda la cita yo, ¿entendés? Ni tampoco quiero hablar de mí. Es difícil, ¿eh? Es difícil, más cuando aparte te toca a alguien que es muy tímido, muy introvertido. Ay, es difícil remar la hía, es difícil, muy bien. Después dice, también se puede romper el hielo físicamente, tomándola del brazo, sostenerle el abrigo, no pasarse tampoco, ser sutil, ¿viste? Claro. Tampoco ser muy invasivo porque hay personas que no les gustan que en una primera cita vienen y te tocan el hombro porque no les gusta. Por eso tenés que ir midiendo, ¿no? Un poquito de percepción, de observación te vas a dar cuenta enseguida. El punto 6 dice, ¿de qué hablo? Muy bien. Bueno, luego de esto importante que es romper el hielo, resta establecer la conversación. Más allá de que seas teólogo, deportista, político, lo que sea, evita estos temas justamente. Religión, hablar de fútbol o hablar de política porque pueden conducir a la polémica. Te imaginas de que si él es medio zurdo y ella es medio que tira para la derecha y ahí ya vamos a incurrir en un roce. Otra cosa que indica es no hablar de exparejas o exrelaciones. Ay, sí, totalmente. No hablen de él, por favor. Es muy molesto. Claro, claro. Porque te queda la impresión de seguirá enganchado con la ex, con el ex, ¿no? Me parece. Sí, es eso. Lo ideal. No, pero ¿sabés por qué? La mayoría de la gente cae en el error de querer contar toda la vida en esa primera cita. Y es un error, no solamente porque podés llegar a ser súper aburrido y que pase esto, que el otro diga, pará, qué autorreferencial, loco, miremos la vida para adelante. Y es un error también porque si vos contás todo tu pasado en esa primera cita y después arranca una relación y termina siendo formal, le diste mucha data de tu pasado a tu pareja, lo que puede generar celos, problemas. El otro día lo charlábamos en fonoterapia, si se cuenta el pasado amoroso a tu pareja. Y nosotros compartimos que en realidad no se cuenta. No hay necesidad de contar el pasado porque distinto es si vos sos infiel y estás haciendo algo mientras estás con esa persona. Pero el pasado me parece que tiene que quedar con uno. En muchas primeras citas, muchas personas cuentan todo su pasado y después son esclavos de esas palabras, ¿no? Lo que pasa aparte, amigo, es que si estás contando el pasado en una primera cita, quedas fuera de contexto porque la persona no te conoce. Claro. Puede haber un prejuicio, ¿no? Un juicio inadecuado. Mirá, a mí en las citas que tuve, antes de estar en pareja formal, todas las citas que tuve, siempre me llamó la atención la gente que hablaba mal de sus ex. Y nunca me equivoqué. Las primeras citas que tuve con chicas que hablaban mal de sus ex, después terminaron mostrándome que muchos de esos quilombos, primero no estaban resueltos y después que ellas aportaban bastante también para el conflicto. Porque yo sé que es difícil separarse en buenos términos, pero lo que sí es súper sano, poder transcurrir la vida sin tenerle odio a tu expareja, sea hombre o mujer, ¿no? Porque si no, quiere decir primero que seguís enganchado o enganchada, y después que se te va a complicar una relación nueva porque siempre va a estar presente el fantasma de tu ex, de tu ex mujer o de tu ex marido, ¿no? Por eso, para mí un buen indicador es aquella persona que pudo soltar su pasado y quizá decir sí, tengo hijos con tal persona, los viene a ver, pero está todo bien. Ya si no te habla mal, para mí es una buena noticia. Eso es una muy buena señal. A no ser de que haya sido un hijo de Pú, ¿no? Es una buena señal que hable bien de la expareja. Pero perdoná, aunque hayas sido un hijo de Pú o una hija de Pú, yo no te digo que hables bien, yo te digo que no hables. Ahora, si vos seguís enganchado, no, porque me hizo tal cosa, me hizo tal otra, ¿no seguís enganchado? O tal vez no estás enganchado, pero estás volviendo a revolver el pasado, no superás esa etapa y hay un resentimiento tremendo, porque tal vez no quedás enganchado, te quedó el odio, el rencor, el resentimiento, el remordimiento, pero es una emoción tóxica. Entonces, uno ya abre los ojos cuando alguien expone una emoción tóxica, me parece. Así que en eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa en las primeras citas, y con esto cerramos esta parte, es que muchos buscan cómplices. Muchos que vienen enquilombados con su expareja están buscando el salvador o la salvadora, y por eso le vomitan todo el pasado, le meten fichas sobre el ex o la ex, esperando que el otro diga, ay, sí, tenés razón, lo que te hizo, acá vengo yo para salvarte. Y eso no es sano, eso no es sano, chicos. No, 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 no. Evita hablar del pasado con alguien que no te conoce, dicen las estadísticas, y segundo, más aún si se trata de una expareja, porque aparte estás incomodando al que puede ser tu nueva, parece, ¿no? Claro, claro. Bien, dice, lo ideal son temas neutros para no generar malos rollos, hacer preguntas claves, por ejemplo, para conocer a la otra persona, o preguntas dirigidas al presente o al futuro del otro. Es lo que vos recién tal cual mencionabas. Después, el tip 7 dice, utiliza el lenguaje no verbal y los silencios, pero aquí el silencio es válido en este contexto, por ejemplo, ¿no? Aquí recomiendo utilizar los silencios en un momento de mucha intensidad e intimidad que, lejos de ser incómodo, puede ser de gran utilidad para acercarse al otro. Pero que sea para esto y no porque no tenés de qué hablar, ¿no? El silencio en este caso. Y el último tip es sexo sí, sexo no, la primera cita. Qué polémica, ¿no? Qué polémica. Aguartad un segundo, amigo. Yo voy a dar el tip y paso a hacerte una pregunta a vos. Dale. Porque me venís de caso. Dale. Me venís anillo de dedo. Cuidado. Esto es personal. La estadística dice que, al contrario de lo que cree la mayoría, que los menores de 35 años esperan más a tener sexo que los mayores. Que lo postergan hasta una tercera cita. O sea, la pendejada lo posterga por algún motivo. Sí. Los que ya estamos más grandes, de 35 para arriba, no. Claro. En la primera cita somos mucho más fluidos. Vos con May. No, no, no. Te juro que no, no. No, no. Es muy íntimo, no, no. Me estoy bromeando. Lo puedo contar, lo puedo contar, lo puedo contar. No está, pero estoy seguro que ella lo hubiera contado también. No, en la primera cita no tuvimos sexo. No. Ah, bueno, bueno. No. Pero fue distinto, eso sí no lo voy a contar, pero yo tuve muchas primeras citas y me imagino que Mayra también, pero las que yo tuve, el encuentro con ella fue totalmente distinto. Esto sí me gusta contarlo porque no es siempre igual y uno se da cuenta, lo puede experimentar desde otro lugar también. Fue distinto después de pasarme la vida, quizá actuando, metiéndole una careta a esa primera cita. Yo aprendí bastante, ¿no? Y de lo que no me funcionó. No, por eso lo dejé de hacer y obviamente cuando lo dejé de hacer y fui el más sincero, no solamente aparece May en mi vida, sino que aparecieron un montón de cosas lindas, laborales, profesionales, que tuvieron que ver con esto de pararse en un lugar de sinceridad, diciendo, mira, este soy yo, no te voy a mentir. Yo tengo, creo que tengo estas virtudes, pero mira, también tengo estos defectos. Y a mí me gusta blanquearlos de antemano, pero tiene que ver con mi personalidad, ¿eh? Claro, claro, claro. La personalidad, a ver, el ecuareano, como tu signo Héctor, son seres genuinos, que valoran mucho también lo genuino y valoran la espontaneidad. Así que bueno, eso refleja parte de tu característica. Bueno, pero digo, lo cuento porque me parece que está bueno, porque todos caemos en esto de, uy, le tengo que gustar, uy, le voy a decir tal cosa, y ahí se cae en el error de mentir. Porque vos, y yo no digo que todos los que vayan a una primera cita tienen que ponerse de novios, todo lo contrario, mi argumento es a favor de aquellos que quieren solamente tener sexo. Porque si vos sos sincero, primero tiene que tener personalidad, después actitud, y tercero, la coherencia de la honestidad de decir, mirá, yo tengo ganas de esto, o sea, de decir la verdad, no de, no, me hago el novio, estoy con vos dos, tres veces, después te dejo plantada, o al revés, ¿no? No tiene que ver de hombres con mujeres, mujeres con hombres también. Porque no se dicen la verdad. Y ahí tenés un montón de gente que queda desahuciada esperando que él o que ella los vuelva a llamar, y nunca hay un mensaje más, y uno se siente rechazado, frustrado, lo digo porque también me pasó, entonces digo, bueno, es porque uno no dice la verdad de antemano, no hay que mentir. Si vos no te querés poner de novio o de novia, si no querés algo en serio, y solamente la otra persona te encantó, y querés estar con esa persona, no hay nada más lindo que decirlo y ponerle palabras, cara y todo, porque se va a dar, no solamente se va a dar, la vas a pasar espectacular y no va a haber daños colaterales porque no estás cagando a nadie. Claro, totalmente. Después otra cosa que observo con respecto a esta honestidad, es que hay chicas o hay chicos que les pasa lo siguiente, conocen a alguien, se van enganchando, se encuentran un par de veces, y uno de los dos no es sincero, esto que vos estás planteando, no establece claramente qué es lo que quiere, porque hay como una intención de ocultar, de engatusar al otro quién y lograr el objetivo, que al Pepe igual, porque hay gente que busca lo que vos estás buscando sin necesidad de recurrir a eso, pero bueno, hay de todo en la senda del Señor. Y el que se siente defraudado, o el que siente que está siendo dejado de lado, o el que se siente víctima de una mentira de parte del otro, espera que el otro en algún momento ceda a la mentira y le diga la verdad y plantea la situación o la relación como tiene que ser. A lo que yo digo, no esperes nada del otro. Claro. Vos que intuís que del otro lado hay una bicicleteada o hay timidez, no timidez, hay, cómo decir, indecisión, vacilación. Tomá vos la determinación, no esperes nada del otro. Digo, como para evitar también más decepción, me parece. Mi humilde opinión. ¿Hicimos todos los tips? Ya están. Bueno, le vamos a dar un aplauso a Adrián Isaurralde, pero para, no te voy a despedir. ¿Tenés 10 minutos más? Sí, por supuesto. ¿Para qué me necesitas, mi amigo? Te necesito porque lo... Y empezamos con Aries. Muy bien. A Aries en el amor le sale el 4 de copas invertido, una de las pocas cartas de los cercanos menores que invertidan quiere un buen significado, por suerte, ya que yo soy de Aria también. Bien. El 4 de copas dice que luego de estar... Esto está más vinculada a las personas que te estaban conociendo con alguien o a las personas que estaban con cuestionamientos con la pareja, ¿no? El 4 de copas es una renovación energética, es una apertura hacia lo nuevo. Así que para los solteros va a indicar que si vos estabas conociendo con alguien que no se decidía o tenía una actitud ambigua para con el vínculo, vas a optar por cortar esa relación y vas a buscar nuevas propuestas. Así que es buenísimo. Vas a abrirte hacia personas que realmente puedan llenar y satisfacer sus expectativas. Así que con respecto a los que están en pareja, se busca la renovación con la pareja a través de nuevas actividades. Para los taurinos les sale el caballo de oro invertido. Muy bien. Taurinos, para aquellos que están solteros y todavía no están afianzándose con ese vínculo, bueno, va a ser una semana difícil justamente para ese afianzamiento. Porque el caballo de oro invertido, no quiere compromisos, no quiere hacerse cargo de ninguna responsabilidad, quiere tomarse su tiempo para observar, y esto es muy típico de Tauro. Tengan en cuenta que a Tauro le va a costar entregarse. Se toman su tiempo para todo, no son apresurados. Así que esta carta los representa muy bien. No van a tomar decisiones por estos días. Van a seguir tomándose su tiempo para ver si les conviene, si no les conviene, y a ver qué es lo que les pasa, qué es lo que les sucede. Para los que están en pareja o casados, taurinos, el caballo de oro invertido es poca disposición para ayudar en la casa o ayudar con las tareas domésticas o ayudarle al otro. Es una carta de indolencia. Así que a ponerse las pilas, taurinos. Bueno, seguimos con Géminis. Géminis. Géminis le sale el 9 de basto. El 9 de basto sí, es tomar decisiones firmes. Es decidir, bueno, si yo quiero estar con esta persona. Tal vez vengo de algunos quilombillos con mi expareja, con mis hijos, o en el trabajo, pero le voy a dar un tiempo a esta relación porque la verdad me interesa. Me ordeno, me responsabilizo y doy un paso adelante. Muy bien. Con respecto a los que están en pareja Géminis, entonces, al revés de Tauro, es estar predispuesto a ayudar a la pareja, ordenar cuestiones de la casa y asumir los compromisos con la familia de manera responsable, cumplir con la palabra prometida. Seguimos entonces con Cáncer. Cáncer, 10 de espada. ¡Epa! Muy bien. ¿Qué pasó? Me gustan estas cartas fuertes porque son cartas liberadoras, de iluminación, de decir, che, pucha, la verdad que esto no va ni para atrás ni para adelante. Yo mando todo al diablo, sigo, ¿qué me importa? Es una carta de ruptura, es una carta de un paso al costado, de una situación que no va más y se busca la soledad, uno necesita probarse a sí mismo. Entonces, esto puede originar el 10 de espada. Lo que es difícil, ¿no? Porque, digo, es difícil a veces patear el tablero, mucha gente se queda en la duda en qué pasaría así y la verdad es que la vida siempre es para adelante y uno no se arrepiente nunca de lo que hizo, pero sí se arrepiente siempre de lo que no hizo, ¿no? Exacto. Hay una muy famosa frase de Mark Twain que habla de lo que te vas a arrepentir, te vas a arrepentir de no haber dado el paso, de haberlo dado, ¿no? Claro, claro. Bien, así que, tanto para solteros o comprometidos, cáncer, semana de fuertes replanteamientos con la pareja, posibilidad de ruptura o alejamiento. Va a ser liberador, así que denle para adelante, ¿eh? Muy bien, seguimos con Leo. A Leo le sale la reina de espadas invertidas. Bueno, la reina de espadas invertidas indica un momento con la pareja de peleas, pleitos malos entendidos, tironeos y enjuiciamiento. Decirle al otro lo que tiene que hacer. Bueno, evitarlo, lo posible. Y para los solteros, poca pediposición, queja, como que si te llama, porque te llama, y si no te llama, porque no te llama. Un poquito de insatisfacción. Sí. Así que, bueno, eso para Leo. Manejar la insatisfacción de los niños. Igual no es una mala carta, porque uno quiere asumir un compromiso de manera seria, quiere cumplir con la palabra dada, pero, bueno, a veces se les puede ir un poquito la mano. Seguimos con Virgo. Virgo. Virgo le sale el caballo de espadas. Buena carta, virginiano, para los que estén solteros, ya que indica, bueno, buen estado físico, vitalidad, vigor, atreverse a decirle algo a esa persona que te gusta. Es el atrevimiento, es el coraje, es el lanzarse sin miedo. Así que es una excelente semana de conquistas, virginianos. Y para los que estén en pareja, también se busca a través de nuevas alternativas, nuevas actividades, renovar los afectos, para no entrar en una monotonía con la pareja. Bien. Los terceros, virginianos, muy buena semana, muy bien afectada. Muy bien. Seguimos con Libra. Libra. Libra le sale el rey de espadas. Momento de dar un paso serio, firme. Momento de demostrarle al otro el interés que ustedes tienen, a través también de la responsabilidad, del compromiso, afianzamiento de parejas con tendencia a largo plazo, con respecto a personas que ya estén juntas, bueno, mucha estabilidad y compromiso con la pareja en todos los aspectos. Seguimos con Escorpio. Escorpio, sí. Escorpio, dado que Júpiter se posa este año en Escorpio, que es un planeta de movimiento anual para la Tierra, tiene bien aspectado, Escorpio. Gracias a Dios, es uno de mis signos preferidos. A ustedes, a Escorpianos, les sale la estrella. La estrella es, y esto atenti, Escorpianos, ¿eh? A ver. Ese amor difícil, ese amor imposible, ese tipo o esa chica que vos decís, no, no creo que me la pueda conquistar, no me siento seguro con esa persona, no, siento, no me siento a la altura de la circunstancia, bueno, sí, se te da. Las estrellas son sueños cumplidos, esperanzas, son muy buenas noticias, gratas noticias, es luz, magnetismo, saber decir la palabra indicada en el momento preciso, son sueños cumplidos, no solo en el amor, en todo lo demás, pero en el amor es saberse entender, es lucirse, es destacarse, y es el descubrimiento de nuevas posibilidades con nuevas personas muy prometedoras. Y para los que están en pareja, algo que está buscando la pareja importante, comprarse la casa, cambiar el auto, ser papás, algo importante, finalmente se logra y se conquista. Así que muy bien, Escorpianos. Muy bien, Escorpio. Muy bien, seguimos entonces con Sagitario. Sí. Al Sagitario le toca el Sota de Bastos. Muy bien. El Sota de Bastos es un deseo de búsqueda, deseo de contemplarse en otra pareja, es una carta que puede indicar cierta frialdad en expresarse, pero buenos sentimientos. El Sagitariano por estos días no va a buscar tanto en sí una pareja sino una amistad pareja, ¿me explico? Sí. Va a ser una buena semana para que te vincules con esa chica o ese chico que aparte de tener algún roce sexual, también sientas que puedas establecer con él un buen diálogo. Así que semana de amigobio, por decirlo de alguna forma. Bien. Con respecto a la pareja, mucha estabilidad y mucho diálogo y comprensión con el otro. Muy bien. Seguimos con la pre-corne, ya vamos casi terminando. Muy bien. El Siete de Bastos, invertidos, indica que por situaciones ajenas al amor, trabajo, economía, incertidumbre, sin tranquilidad, nervios, que pueden traer conflictos o mismo pueden acarrear esa incertidumbre a la pareja. Y sí, según Capricornio no me sorprende, porque Capricornio cuando no le va bien en la profesión o no le está yendo bien, no está preocupado en lo económico, Capricornio es un signo que arrastra eso a todo, a las demás esferas de la realidad del ser humano. Así que no me sorprende. Así que van a estar un poquito nerviosos, no le van a poder dar toda la atención necesaria a la pareja, ya que van a estar indiscuidos en resolver otras contingencias. Bien. Y para los que se estén conociendo Capricornio, bueno, inestabilidad. No se sabe qué va a pasar, mucha vacilación. Así que acordate, si no te gusta, cortá de cuajo y ya está. Digo, mi humilde consejo. Perfecto. Perdón que dé consejo. Muy bien. Seguimos con Acuario. ¿Acuario? Acuario, no sé, por algún motivo el Ocho de Espadas, dice que va a ser una semana en la que van a sentirse expuestos a la crítica, expuestos a la censura, que van a proponerle cosas a la pareja y van a sentir como un rechazo del otro lado. También es un arcano de muchos replanteamientos, muchos cuestionamientos por sentirse ustedes muy puertados de su libertad. Mira. Sí. A ver, Acuario es un signo que ama su libertad. No les gustan tampoco las críticas, no les gusta mucho la censura, todo lo que tenga que ver con cuartar su libertad, lo que toman como para sí y actúan de una manera rebelde, Acuario. Sí. Es una carta que indica eso. Van a estar rompiendo esquemas con la pareja en los momentos en los que se sientan criticados o cuartados. Bien. O muy condicionados. Y, ojo con la crítica, gana o recibida. Muy bien. Bien, bien. Por último, por último, Pisis de las de copas es una gran carta para lo que estamos hablando, de hecho, una de las más importantes. Comienzo de historias importantes, amor, placer, disfrute, recepción emocional, enamoramiento, largos, cortos, pero en cada circunstancia va a haber una cuota exacerbada de placer. Para los que estén solos, bueno, entonces hay una gran tendencia a afianzarse con una persona que les va a gustar o les va a atraer muchísimo. Bien. Y para los que están en pareja, bueno, disfrute de diferentes placeres. Ir a cenar, ir a un buen teatro, y tener una muy buena intimidad. Es una carta de apertura emocional completa. Así que a disfrutarlo, Pisanos, ¿eh? Señoras y señores, el repaso de todos los signos con Adrián Isaurralde. Hoy hicimos de todo, Adri, ¿eh? Hoy, la verdad, pero aprovechamos al máximo el tiempo. Así que me alegro mucho. Bueno, por último, para despedir a Adrián, la siguen y la encuentran en el 1534739041. 1534739041. ¿Y cómo te encuentran en Twitter? Arroba Isaurralde Adri. Síganme en Twitter para, de paso, ver también las cuestiones de conexión astro, las compatibilidades de los signos y las cosas que voy publicando en el Instagram. Instagram, arroba Isaurralde Adriana. O, como habías bien dicho de recién, amigo, 1534739041 en mi contacto. Señoras y señores, Adriana Isaurralde con nosotros. El aplauso para ella. Gracias, Adri. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Y muchas gracias. Abrazos. Gracias a los oyentes. Un beso, un abrazo y muchas bendiciones. Chau, chau. La noche. Se llama Jero y está en vivo. Hola, Jero. ¿Cómo andás, loco? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, che, primero gracias. Gracias por tomarte estos minutos y salir al aire con nosotros, ¿eh? No, por favor. Gracias a ustedes por ayudar a seguir difundiendo esto. Que, como decía vos, es algo que quizás está medio escaso en la sociedad de hoy. Y gracias a los medios de comunicación podemos difundir esto y podemos seguir ayudando a muchas personas alrededor del país. Yo decía recién cuando te presentaba que en nuestra sección, que es decirle gracias, vos das una mano. Y no solo la das metafóricamente, sino literalmente. ¿Qué es lo que haces? Contanos. Bueno, junto a mi papá hace un año fundamos el emprendimiento solidario. Se llama Te doy una mano. Nos dedicamos a fabricar y a regalar prótesis de manos y de brazos para personas que hayan nacido con alguna malformación. O hayan tenido que ser amputadas en cualquiera de sus miembros superiores, ya sea mano o antebrazo. Y gracias a la tecnología les entregamos estas manos completamente gratis, funcionales, para que puedan hacer las cosas de otra manera. Puedan tener una herramienta, ya sea esta prótesis, para hacer las cosas de una manera distinta y cambiarles y darles una mejor calidad de vida. ¿Cómo empiezan? Ahora nos vas a contar cómo resolvieron aplicar este conocimiento a la solidaridad. Pero digo, el tema de la impresión 3D, ¿cómo te acercás a ese mundo? Bueno, yo siempre fui un fanático de la tecnología. Es más, ahora tengo otros proyectos en mente que involucran a la tecnología mucho más de lleno. Y bueno, yo a mi papá le había pedido hace un año una impresora 3D para hacer el juguete que estuvo de moda el año pasado, que eran los spinners. Este juguete antiestrés que con unos rulemanes fue un furor en los chicos jóvenes. Y bueno, sabía que se hacían con impresoras 3D, le pido esta impresora a mi papá, la compra, hago mis primeros spinners y los empiezo a vender. Perdoná la pregunta, Frívola. ¿Es cara una impresora 3D? Y acá en Argentina tenés la más básica, está aproximadamente 15.000 pesos, que fue la que me compré yo en su momento, una súper doméstica. Bueno, cuando salió el tema este de las prótesis, que me plantea mi papá de empezar a hacerlos, empezamos a investigar y nos dimos cuenta que necesitábamos algo un poco más profesional, algo que sea mejor. Y aprovechamos un viaje que teníamos programado para el exterior, nos trajimos dos impresoras 3D de afuera, que cambian mucho la tecnología que tienen, los precios. La verdad es que era otra cosa completamente distinta a las impresoras de afuera. Che, perdón, para seguir cronológicamente la historia, que quizá la contaste varias veces, pero me interesa que la gente que nos está escuchando también la siga y la comprenda. Tenés la impresora, esta que te regala tu viejo, la que vos le pediste, hiciste el spinner. ¿Y cómo llega la propuesta? Decir, che, ¿por qué no ayudamos a los demás? ¿Por qué no vamos por este lado de las prótesis? ¿A quién se le ocurrió? Mi papá estaba viendo un documental en internet, en la televisión, y vio esto de que con impresoras 3D se podían hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que se te ocurra se puede hacer con una impresora 3D. Hasta casas se hacen. Y ve esto de las prótesis y me lo plantea a mí. Me acuerdo, yo estaba en el cuartito donde yo tenía la impresora 3D acá en mi casa. Dice, estuve viendo que se pueden hacer prótesis, ponete a investigar, me dice. Yo por devolverle el favor de que él me compró la impresora, yo le devolví el favor investigando lo que él quería. Claro. Así fue como empecé a investigar, que esto es lo que se hace en todo el mundo, esto no es invento argentino, esto se inventó entre un muchacho de Inglaterra y un hombre africano. Juntos juntaron conocimientos, hicieron la primera prótesis de bajo costo, y bueno, así fue como la impresión 3D empezó a cambiar vidas, a hacer una herramienta para darles a estas personas una prótesis. Y bueno, nosotros nos pusimos, y así fue como ya, en tan solo un año, entregamos 147 prótesis de manos y de brazos a personas de todo el país. ¡Qué locura, Dios mío! Che, ¿y cuál fue la primera prótesis? No sé si la primera que hiciste fue funcional, si hubo un prototipo que no fue el que pudiste entregar. ¿Cuál fue la primera que salió? No, hubo un montón de errores, como yo me estaba metiendo recién en la impresión 3D, yo no fui al colegio técnico, no hice ningún curso, nada, todo por tutoriales en YouTube, en investigar yo, sentarme en la computadora, y las primeras manos fueron horribles, fueron al tacho directamente, y fue pérdida de tiempo y material, pero bueno, después nos fuimos perfeccionando, yo fui investigando más los tipos de materiales con los que trabaja la impresora 3D, fui metiéndome más en el tema, y la primer prótesis se la entregamos a Miranda, es una nena de Mar del Plata, de 5 años, que bueno, la verdad es que fue una entrega hermosa, una nena y una familia que estaban llenos de amor, fue una entrega maravillosa, no sé si es porque fue la primera o porque realmente fue maravillosa en todos los aspectos, porque aparte la familia después me invitó a comer a la casa, ¡Qué locura, claro! ¡Qué locura! Y bueno, me recibieron de esa manera que fue, la verdad, increíble, fue un momento que no me lo voy a sacar nunca más de la cabeza, y bueno, a partir de ahí, gracias a los medios de comunicación que siguieron difundiendo esto, crecimos mucho más, creció mucho más el proyecto, y cada vez nos planteamos más desafíos y estamos trabajando en poder hacer otras cosas y darle una alegría a quien más lo necesita. ¿Cómo llegó Miranda a vos, cómo llegaste a ser, cómo llegó ella a ser la primera en recibir esto? Nosotros, cuando habíamos empezado, empezamos a hacer las manos y no conocíamos a nadie que le falte una mano. Claro. Mi papá, hablándolo con un arquitecto amigo que tenemos en la costa atlántica, en la Lucila del Mar, le plantea que estábamos empezando a hacer las primeras pruebas de hacer manos con impresoras 3D, le dice, ¿sabés que mi pareja que es periodista le hizo una nota a una nena que está esperando una mano hace mucho tiempo? Genial, listo, nos pusimos en contacto con ella y ahí fue cuando tomamos el contacto, les pedimos fotos con nuestra inexperiencia, nos tiramos a hacer una mano y que quedó bien, quedó bien y a partir de ese momento empezamos a perfeccionar mucho más todo, a hacer las cosas mucho más a medida y bueno, fuimos progresando y a Miranda recibió una segunda mano porque como fue la primera, hubo un montón de modificaciones después que le fuimos haciendo y ahora ya tiene la última mano, la que estamos entregando ahora, que la verdad es increíble, cómo le cambia la vida a una persona, los chicos nos mandan fotos jugando al metegol, andando en bicicleta, porque una vez que vos aprendiste a andar en bicicleta con las dos manos, después andás con una sola mano o sin manos, pero aprender con una sola mano es complicado y te lo digo porque nos lo dicen las personas, y gracias a la mano que le hacemos nosotros, aprenden y es, como te decía antes, es una herramienta que puede mejorar la calidad de vida de las personas. En algún momento, la última que te hago y ya te liberamos, Jero, en algún momento cuando empezaste a hacer las primeras prótesis salían mal y las tirabas a la basura, dudaste de desistir, de decir, bueno, no, no, tenía toda la intención, pero la verdad que me salen mal. La verdad es que hubo momentos en los que daban ganas de bajar los brazos, pero yo soy cabezadura, mi papá es cabezadura, y nosotros tenemos como frase, el no no existe, tal frase impacta en mi vida de tal manera que lo tengo tatuada, esa frase, porque siempre me educaron de esa manera, el no no existe, vos si te lo propones, lo haces, no importa si bien o mal, pero lo haces y vas a buscar el sí. Y bueno, ya teniendo esa frase, me la metí en la cabeza y hasta no hacerla a primer mano y que funcione bien, nos frené, nos frenamos con mi viejo y acá estamos hoy y no tenemos límites, seguimos por mucho más y vamos a seguir por mucho más. El no no existe, dice Jero, el aplauso que le damos es nuestro decirle gracias. Para los que están escuchando, que tal vez te vieron en algún noticiero y para tantos otros que tal vez te están conociendo hoy en algún rincón de la Argentina escuchando el programa, cómo hacen para conectarse con vos, cómo te encuentran, cómo los encuentran y sobre todo, qué necesitan ustedes, porque también esto es entre todos de dar una mano y el dar una mano a veces es literal, como en el caso del viejo de Jero y de Jero, pero también el dar una mano es ayudar a ellos, que ayudan a otros, digo, quizá con materiales, con alguna donación, cómo los ayudan a ustedes y cómo los encuentran. Nosotros no aceptamos ningún tipo de donación, ni dinero, ni materiales, solamente buscamos esto, que se difunda, porque siempre puede haber alguien o algún contacto de algún amigo que tengas en Facebook o algún seguidor de Instagram o alguien quizá conoce a algún chico que le falta una mano o a una persona grande que le falta una mano. Entonces con esto de la difusión le podés cambiar la vida a una persona y nos pueden buscar en las páginas de Twitter, Facebook e Instagram como te doy una mano, en Facebook como te doy una mano y en Twitter e Instagram como arroba te doy una mano ok. Y a partir de ahí agradecemos cualquier tipo de difusión, ya sea compartiendo, subiendo una historia o retuiteando, todo suma, porque podés cambiar una vida con tan solo un clic, eso te lo aseguro. Bueno, la verdad, te felicitamos, te agradecemos también estos minutos, mandalo un cariño a tu papá y sigan adelante, obviamente nosotros no somos quienes para decirle, ya lo tenés incorporado, el no no existe, me encantó que además lo tenés tatuado, el no no existe es una gran verdad para todo, el no no existe para los sueños personales y sobre todo para ayudar a cumplir sueños ajenos, el no no existe, hay que proponerse siempre para ir para adelante. Jero, un gustazo conocerte, loco. Por favor, muchas gracias a ustedes por esto y para cualquier cosa que necesiten, acá me tienen. Gracias, un abrazo grande. Gracias, loco. Chau, chau. Ahí estaba Jero, eh. Lo buscan, te doy una mano, te doy una mano, ahí lo encontrás en las redes sociales, fue nuestro Decile Gracias de hoy y qué interesante lo que él decía, el no no existe. Para vos, sobre todo, que estás escuchando la radio ahora, que decís, no, no pude hacer tal cosa o no puedo hacer tal otra, el no no existe. Pero de verdad hay que creérselo, eh. Es preferible ser, es complicada la frase que voy a usar, pero yo prefiero ser arrogante en esto de creer que puedo todo, y en todo caso la vida me mostrará cuál es el límite, a decir no lo puedo hacer. Para algunas cosas es mejor animarse y comerse el mundo. Bueno, ahí lo tenés Jero, eh. Mirá si hubiera desistido el primer intento. No existiría esto y no existiría la cantidad de personas que ya tienen otra vida al tener una prótesis. Uno no se da cuenta, esa frase de que uno no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde. Imaginate si hablamos de una pierna o de un brazo. Uno no se da cuenta lo que tiene nosotros, en general que tenemos las dos manos, y seguro del otro lado debe haber alguien a la que le falte un brazo o una mano. Sabe lo que se siente, pero también sabe que se puede igual seguir adelante. Si encima los ayudamos, bueno, mejor todavía, eh. Nuestro Decirle Gracias de hoy en La Noche Night. Héctor, como ver la sugera es lo mejor que hay. La Noche Night. La Noche Night. J-Bap Sessions. Ay, Héctor. 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 ¿Qué más fue Héctor? Bombón. Y bueno, ya lo sintonicé, estoy trabajando. Ya lo escuché, mirá, desde hace cuatro años creo que cuando empezamos lo están escuchando. Bueno, muchas gracias, loco, y a todos los que están escuchando, a todos los que se prenden a esta Noche Night, en vivo hasta la una de la mañana, entrando en la última hora con los héroes del silencio, la chispa adecuada para bajar un cambio para allá en esta recta final empezar a meternos en el clima paranormal. Seguimos usando numeral Conexión Astros. Si estás ahí te invito a tuitear, numeral Conexión Astros. Pero si a ustedes les parece bien, creo que este es un buen horario para meternos en clima paranormal, para abrir un bonus, con historias, con testimonios, con relatos. Señoras y señores, a partir de este momento, es más, los invito a todos a tuitear. Así llegué a la última hora de numeral Conexión Astros. Así llegué a la última hora de numeral Conexión Astros. Bajo el tono, me voy preparando, así te preparás vos también. Así llegué a la última hora de numeral Conexión Astros. ¿En qué provincia estás? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Contame todo si llegaste recién. Reportate, acordate que al final del programa lo subimos a mi canal de YouTube. Para todos los que se lo perdieron, acordate que me seguís en Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Ahí estoy conectado con vos. Ahora te invito a tuitear. Así llegué a la última hora de numeral Conexión Astros. Así llegué a la última hora de numeral Conexión Astros. Señoras y señores, es un buen momento este para abrir nuestro bonus track paranormal. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Hola, la historia es que se pasó hace un par de años en mi casa. Invierno, que nos levantábamos con mi hermana para ir al colegio. Lleva a mi papá con el auto y ese día yo me levanté un poco más temprano, no sé por qué. Y me fui a la cochera a esperar a que mi papá y mi hermana terminen de desayunar. Y bueno, estaba todo oscuro, todavía era de noche porque era temprano, todavía el sol no salía. Y quedé ahí esperando y de repente vi una sombra negra que estaba ahí como flotando. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ese era el saco de mi papá, que siempre lo deja colgado en el portón. Así que no le di bola. Pero lo seguía mirando, pero con tranquilidad. Después de unos 10 segundos veo que eso se mueve. Y cuando llega mi papá y mi hermana, prenden la luz y no había nada. Y es el día de hoy que miedo no tengo porque la verdad no me pasó nada, pero siempre me quedó la duda de qué era eso. Sí, buenas noches. Soy Lucio, el camionero. Esto me pasó cuando era muy chico, tendría 10 años más o menos. Me había ido con mi abuela y mi tío y mi tía a pasar un domingo a Punta Lara. Eso queda en La Plata. Y a la vuelta nos quedamos con el coche y se hizo de noche. Y vi adelante del auto aproximadamente a unos 5 o 6 metros del coche, cuando estaba todo oscuro, un perro grande con los ojos colorados. Y estaba parado como acechándonos. Y se vio bien, lo vi bien. El único que lo vio fui yo porque los autos que venían del frente, de lejos, con las luces lo reflejaban. Esa es más o menos mi historia. También algo que me sucedió a mí hace 4 meses atrás, 5, estaba durmiendo yo y siento que alguien como que me empuja de la espalda, me mueve. Cuando me doy vuelta para mirar para el costado, había una imagen pero alta, como de 2 metros. Era una persona, no se le veía la cara, nada. Y tenía como una galera, pues, cuando miro así y me vuelvo a dar vuelta para volverme a dormir, me quedé, me quise volver a dar vuelta para volver a ver si era verdad lo que había visto y ya no estaba más. Bueno, eso era, pues, cosas sí que me sucedieron cuando era chica, pero es mucho para contar. Hola chicos, hola trasnoche. ¿Qué tal Héctor? Soy Graciela de Barracas. Y mirá, estoy escuchando el programa, hace aproximadamente, qué sé yo, una hora era más o menos, hablando por WhatsApp con un amigo de mis hijos. Me dice, yo le digo, ¿estás escuchando la trasnoche? Me dijo que no, que estaba practicando, sacando unos acordes de cumbia, porque él está estudiando música. Y me manda el audio de los acordes que estaba sacando. Y se escuchaba muy bajito. Y se escuchaban gritos. Pensé que eran las nenas de él, que se gritaban gritos, y pedían socorro, socorro. Y ahora me acaba de mandar, justo, 23, 43 minutos, me manda diciéndome, los gritos del audio no eran de las chicas. No estaban gritando ni estaban jugando. Él tiene un departamentito chico. No entiendo, ¿qué pasó? Fue raro. Recién me acaba de decir, los gritos del audio no eran de las chicas. Y es un poco lo que pasa siempre con la trasnoche paranormal, ¿no? Estos sucesos que ocurren, que no tienen explicación, pero que a todos nos pasan. Todos tenemos una historia paranormal para contar. Pero claro, hay que vencer la burla, la timidez, el riesgo de ser tomado como un loco. Yo te creo, ¿eh? Esta mujer que dice lo del mensaje que lo mandó hace un ratito, nada más, 23, 43. Yo te lo creo. Es más, mandá el audio si lo ponemos al aire. O lo ponemos hoy o lo ponemos el lunes en Paranormal. 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Hay muchas historias, ¿eh? Porque también está abierto mi Twitter, arroba Héctor Locutor Porque seguimos usando el hashtag numeralconexionastros Si recién llegás, numeralconexionastros Si recién llegás, bienvenido, bienvenida al Bonus Paranormal Ya se vienen dos historias, retro, para cerrar la noche Pero hay muchas historias, incluso las que llegan por mail AtrasnocheParanormal, arroba gmail.com Como esta, hola Héctor Tenía 11 años cuando me pasó Un día normal de clases De entrenar Volver a mi casa Comí, me bañé Y cuando me despierto Me entero que estuve cuatro días en coma Para mí había pasado solo una noche normal Por el hecho de que estuve en un lugar muy parecido a mi casa Con mucha luz blanca Ventanas grandes Acostada Y con un señor a mi lado que me hablaba Sé que le pedí a quedarme Y que me muestre su cara Pero me respondió que no era mi momento Que tenía que volver Y si él me mostraba su cara Yo no volvía Se lo conté a mis viejos al año Porque tenía miedo de que no me creyeran Otra historia que llega Hola Héctor, soy Paula Te quería contar mi historia Yo tenía 8 años Y estaba jugando sola en mi habitación Luego veo como una pequeña figura Se esconde debajo de mi cama Yo me acerco y me agacho para ver que había Un duende El duende me sonrió y se fue Vi que me dejó una moneda muy extraña Esto me pasó y es una historia totalmente real Si vos querés mandar tu historia TrasnocheParanormal Arroba Gmail.com Buenas noches para todos Soy Eric de Sarandía, Avellaneda Héctor Ross y Padre Acuña Yo los vengo siguiendo desde hace mucho tiempo Y deseaba darles las gracias Por todo lo que hacen para con su público Hoy Buscando en Youtube la historia del lunes pasado Me encontré con el capítulo de mirada mística Donde se dirigieron a San Benito Abad Les cuento que yo viví cerca de esa iglesia E iba muy seguido a misa Lo sorprendente es que en un momento de mi vida En la cual Yo me encontraba muy débil Física y espiritualmente Derrumbado por los problemas Y no encontraba salida Fui a misa Como era mi costumbre Recuerdo que era la fiesta de San Benito Había varios puestos de venta de santos y demás Yo me compré una imagen de San Jorge para mi casa Y deseaba bendecirlo Ya dentro de la iglesia Lo llevaba aferrado a mi pecho A la hora de la comunión Me pongo en la fila para comulgar Y mientras más me acercaba al sacerdote Para recibir la comunión Me sentía cada vez más débil Hasta que cuando faltaban dos personas Delante mío para comulgar Sentí como una fuerza me atravesaba el cuerpo Fue como un golpe total En todo mi cuerpo Que me dejó totalmente débil y exhausto Cuando estuve delante del sacerdote Apenas si podía caminar Apenas si pude abrir la boca Para recibir la hostia Yo aferrado a mi San Jorge en el pecho Solo pedía dentro mío Poder comulgar Y no caer desplomado en medio de la iglesia Que estaba totalmente llena de gente Comulgué Y arrastrando mis pies Fui caminando hasta donde yo estaba ubicado En la iglesia Y es hasta el día de hoy Que no encuentro una explicación A lo que sucedió Me llenó de vida Es un lugar mágico Y lleno de paz El año pasado me comuniqué con ustedes Y salí al aire contando una historia paranormal De las tantas que me han pasado en la vida Solo que hoy Quería contar esta historia Y ver si el padre Acuña Al cual sigo y voy a ver el teatro Podría explicarme que puede ser este episodio Desde ya, muchas gracias Bendiciones Bueno, hoy Acuña no está Porque hoy es bonus Pero te prometo que el lunes Te lo contestamos Llegan historias En el Twitter Con el hashtag Numeral Conexión Astros Numeral Conexión Astros Por el WhatsApp 11 27 84 107 3 Hola, soy Agustina de Barazatei Y esto que les voy a contar Es muy posta Y tan posta Que hasta el día de hoy Ni mis primos ni yo Nos podemos creer lo que pasamos Era Pascua Yo fui a pasar las fiestas A la casa de mi tía Y cuando nos pusimos a jugar con mis primos En la puerta de la casa Vino una nena a jugar con nosotros Y jugamos toda la tarde Y cuando ya era más tardecito Mi mamá me dijo Bueno, nos vamos Yo saludo a mis primos La nena se va a la casa Que vivía ahí a mitad de cuadra Y entonces Como nos veían tan exaltado Que jugamos con una nena Que siempre éramos los mismos primos Nos preguntan con quién jugamos Y le dijimos Jugamos con Melina Melina dice Sí, es una nenita Sí, así, así Ah, bueno Bueno Mi mamá entra Saluda a todos Yo me quedo afuera Esperando que la nenita Venga a saludarme Porque dijo que iba a venir A saludarme de vuelta Y yo la saludo Chao, Melina Mi mamá me dice ¿A qué saludás? Me dice No, a Melina Ah, otra vez vino Pero ya es tarde Tan solita La dejan salir Me dijo Sí, sí Le digo yo Porque vivía acá Acá dos casas No sé cómo le dije Dos cuadras Era muy chiquita Yo tenía seis años Cinco, seis años Y mi tía se queda Y después Hablando por teléfono Con mi mamá Me contó Que esa nena Me dice ¿Vos estás segura Que la Melina La que jugó con ustedes O era otra? Y nosotros le decíamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y como cuando teníamos Doce años más o menos Nos contaron Que mi tía sabía Que esa chica Había tenido una hija Que se llamaba Melina Y se murió Cuando, no sé Cuando tenía Tres, cuatro años La nena Y nosotros jugamos Con una nena así Que se llamaba Melina Y que entró a esa casa Y nosotros No nos podemos sacar De la cabeza Que jugamos con esa nena Y no estamos locos Y nada Y hasta el día de hoy No nos podemos superar Porque es increíble Que hayamos jugado Con una nena muerta Así que bueno Nada, eso Espero que lo pasen Besitos Hola Héctor Y hola a todos Soy Victoria de Quilmes Y resulta que hace Unos dos meses atrás Me levanté a la noche Al baño Y cuando volvía Escuché un murmullo Como si dos personas Discutieran Al ver que mis papás Estaban durmiendo Pensé que quizá Querían entrar a robar Y cuando estoy Por entrar a la habitación De al lado Para ver por la ventana A la calle Me di cuenta Que el murmullo Venía de adentro Pero no había nadie Al mes Me internaron de urgencia Mi pregunta es Si esto puede tener Alguna conexión Otro de los mensajes Que llegan Por Whatsapp Al 11 27 84 107 3 Ya se vienen Dos historias Centrales Retro Para cerrar Este bonus paranormal Soy Juan De Lomas de Zamora Y mi historia Es algo corta Pero bueno Interesante Cuando yo tenía 10 años Estaba pensando En la noche Mi abuelo Había muerto Hace algunos años Y eso fue Un golpe muy fuerte Para mí Incluso aún Me sigue doliendo Yo esa noche Estaba triste Porque me di cuenta Que nunca me pude Despedir de él Y se me ocurrió Pedirle a la Virgen María Que me ayudara A despedirme de él Cerré mis ojos Y de un momento Para otro Sentí que alguien Se sentaba A los pies de mi cama Por instinto Me di vuelta Creyendo que era mi vieja Y me di cuenta Que no había nadie De inmediato Supe que era mi abuelo No era una presencia Pesada ni nada Era una cálida presencia Me volví a acostar Sabiendo que era él Y luego sentí Como se levantaba Nunca olvidaré Lo que viví esa noche Y le agradezco a la Virgen Por darme esta oportunidad De sentirlo una vez más Saludos a todos Aguante tras noche Paranormal Bueno, te cuento mi historia Yo estaba viviendo Hace tres años Bueno, hace un año Prácticamente vine de Paraguay Pero hace tres años Pasó que en un pueblo Me ocurrió Que me fui a quedar A la casa de mi ex cuñada Y esta persona Tenía un espíritu maligno Que le cuidaba la casa El famoso Hombre de la noche Pasó eso, digamos Y yo queriendo entrar A la casa de mi cuñada Y no me dejaba entrar Porque tenían Esas paredes de madera Digamos Y no me dejaba entrar O sea, se manifestaba Este espíritu Constantemente Se manifestaba Y yo Desde ese día Yo nunca pude irme mal A la casa de esa señora Bueno, pasó que yo Me separé de su hermana Y bueno Esa fue mi historia Paranormal Gracias querido En Twitter somos Numeral Conexión Astros Ya somos Tendencia Nacional Hace rato Pero yo te invito A seguir tuiteando Para cerrar la noche Bien arriba Numeral Conexión Astros Numeral Conexión Astros Todos en Twitter Bienvenidos a los que llegan recién Numeral Conexión Astros Hola Héctor Soy Emilce de San Vicente Quería contarte que hace tres años Vivía en Lanús con mi ex novio Una noche se me dio de dormir Con la luz apagada Y con la linterna del celular Abrí los ojos en un momento Los volví a cerrar Los abrí Al mirar delante de mi cara Un hombre con ojos bien abiertos Como una persona loca Y con una sonrisa grande Pegué un grito del susto Me di vuelta y le dije a mi novio Que había alguien ahí atrás Le dije Amor mira para atrás Hay alguien mirándome Pegado a mi cara Me dijo Amor no hay nadie Jamás olvidaré Dicen que fue una pesadilla Pero yo sé que no fue la linterna Porque estaba encendida Y pude ver a ese hombre Pegado a mí Esta historia Es real Hola Les quería contar Que una vez Yo había orado Para conocer a mi abuela Que ya estaba muerta Y nunca la conocí Y justo ese día Al otro día A la madrugada Escucho que alguien Toca la puerta Mi mamá se había ido a trabajar Y me dicen Abrime Vale Abrime Y yo abrí la puerta Pensando que era mi hija Y no había nadie Y yo me quedé con la duda Capaz que era mi abuela O no sé Probablemente Probablemente Hola Héctor Grosso Estoy feliz de volver a escucharlo Somos cinco en casa Y a las diez de la noche Nos ponemos a escucharte Mis tres nenes Agustina de trece años Lautaro de doce Y Ciro de siete Más mi marido Que trabaja de delivery En un resto Y pone la radio en el auto Toda la familia Te escucha y te espera No sabíamos que hacer Cuando no te encontrábamos En la radio Gracias porque nos unís Y nos das las ganas De unirnos en fe Que todo no termine acá Bueno, gracias Che, gracias por este mensaje Porque a mí me encanta Es un poco la idea De este programa De la noche a night De divertirnos De disfrutar De vivir Y de la trasnoche paranormal Saber Que hay algo más Después de la vida física Y esa es la idea Hace un tiempo Tuve un sueño En donde me encontraba En un cementerio Pero no visitaba A nadie en particular Era como si vagara por él Sabía que estaba viva Pero a medida que avanzaba Entre las tumbas Empecé a presenciar Otras almas Al cabo de un tiempo El sueño cambió radicalmente Y me acuerdo que esas almas Me perseguían No sé si para hacerme daño O qué querían de mí Pero me perseguían Siempre me despertaba Al final La radio está Que explota Gracias Por estar ahí Bonus track Paranormal Hola Héctor Hola chicos Les cuento Cuando yo era chico Vivía Enfrente De una casa Donde hacían Cajones Para muertos En una época Traían cajones Del cementerio Para limpiar Y ahí En ese tiempo Quemaban afuera De la cajonería Serían Los restos De los cajones Que no servían Y ahí se veían Que había pelos Y restos De huesos Así que Y en mi casa Después de eso Se empezaron a escuchar Muchos ruidos Se rompían las cosas solas En una noche Yo me levanto Y siento que Se prende el lavarropa solo Cuando voy a ver Entro al lavadero Veo la puerta abierta Y siento como un murmullo Que me dicen Esta no es mi casa Y pegan un portazo Pero no había nadie Así que bueno Esa es mi historia Quería contar Esta historia Cuando me fui De cacería Con un primo mío Santiago del Terol Vive en Santiago Y lo fuimos de noche Tipo como las 12 De la noche Y lo quedamos Esperando Arriba de un árbol Para ver si podíamos Cazar Cerdo O lo que sea Para comer Y en una parte Se escucharon las cadenas Como un aullido feo Me dicen Mirá Mirá El perro de la cadena Me dice No bajé No hagas ruido Me dice Callate la boca Y no hagas No hagas Y nos quedamos así Más o menos Unas 15 minutos Y el perro pasó Me dice Uy como se afamo Me dice Y cuando en una parte Cuando estábamos por bajar Mi primo Mi primo Sube de vuelta Y el perro Casi salta así Y lo ataca Y le rejuvió Toda la pierna Y la zapatilla Pero la cortó La zapatilla Estuvo haciendo una Una pequeña cortadura Lo quedamos Hasta el otro día Más o menos A las 6 de la mañana Y después Le fuimos a la casa De mi tía Y le contamos Que el perro Casi lo ataca Y lo quedamos Arriba de un árbol Mucho más alto Bueno Gracias Héctor Por escucharme Hola Héctor Me llamo Ylen Soy de Zona Sur Te quería contar Una anécdota De terror Que me pasó Cuando era más chica Alrededor de 6 años Estábamos en la casa De la tía De mi hermana Con mis primos Y los primos De mi hermana Casi todos De la misma edad Mi hermano Un poco más grande Adolescente Y subiendo a la terraza Con todos los nenes Y primos Y mi hermana Yo fui la última En quedar La terraza Tenía una escalera Y un pasillo Oscuro Donde tenías que pasar Para subir Yo fui la última En subir Cuando estaba subiendo Miró hacia un costado Y veo un nene parado Mirándome El nene no era De la casa Porque Era un nene Que no lo había visto antes No lo conocía Y estaba ahí parado Mirándome Me agarró como una taca De pánico Y me quedé Helada Y empecé a llorar Y el nene lo único que hacía Era mirarme Y me quedé ahí Hasta que me vinieron a buscar Y me llevaron a la terraza Quedó ahí Nunca más se habló de eso Hasta Hasta que mi sobrino Que ahora tiene nueve años A la misma edad Que cuando a mí me pasó eso Le pasó lo mismo Y vio No sé si al mismo nene Pero vio un nene En el mismo lugar Son historias Paranormales En este bonus En vivo Al 11 27 84 107 3 En Twitter Somos Numeral Conexión Astros Numeral Conexión Astros Hola Héctor El departamento Que está arriba del mío Actualmente No se encuentra habitado Ya desde octubre Del año pasado Continuamente Se escuchan ruidos Pisadas Muebles moviéndose Cuando no hay muebles Porque como dije Nadie vive ahí Llamamos al dueño Del departamento Para cerciorarnos De que no hubiera nadie Y nos mostró el lugar El departamento Está vacío Pero los ruidos Se escuchan igual Señoras y señores Yo les propongo A esta hora Empezar a prepararnos Para las historias centrales Pero antes Hola Héctor Me llamo Marcos Esto me pasó hace dos semanas Yo soy camionero E iba por la ruta 3 Paro el camión Al costado de la ruta Bajo Subo al camión Y siento que alguien Iba al lado mío No miré por miedo Te juro que no miré por miedo De la nada volqué Zafé pero quedé muy asustado Bueno Tremendas historias Muchísimas Y fuertes historias Que llegan al Whatsapp 11 27 84 107 3 Señores Es el momento Todos en Twitter Escribimos Ya estoy listo O lista Para las historias centrales Son dos Al precio de una Ya estoy listo O lista Para las historias centrales Numeral Conexión Astros Te invito a tuitear Ya estoy listo Ya estoy lista Para las historias centrales Numeral Conexión Conexión Astros Ya estoy listo Ya estoy lista Para las historias centrales Numeral Conexión Astros Son dos historias Vale la pena Escucharlas Te propongo Subir el volumen De la radio Prepararte Un lugar cómodo Algo rico Para tomar O para comer Y disfrutar De estas dos historias Pero antes Tres minutos Diecisiete segundos De una canción Y las historias centrales Van a estar en el aire Esta es La historia real De La bruja Historia contada En primera persona Esta historia me ocurrió Cuando tenía Diecisiete años En ese entonces Viví en un pueblo Llamado Galeras Situado en el departamento De Sucre En Colombia Desde niño Siempre fui susceptible A experimentar Cosas paranormales Intuía que había Algún tipo de don Heredado por generaciones Mi abuelo Fue quien me enseñó A través de historias Y leyendas Acerca de las muchas Cosas extrañas Que podían rodear A este fenómeno Pero me llamaba Más la atención El saber de brujas Y espantos Que atormentaban A la gente O cosas Sin explicación Que de tanto En tanto Ocurrían Y que sabíamos Por gente Que conocíamos O parientes Que llegaban Y contaban Algunas de estas Historias Galeras Era un pueblo Pequeño y rural En la sabana Sucreña Ahí predominaba La ganadería Y las tradiciones Se transmitían De generación En generación Esas tradiciones Me fueron heredadas Por mi abuelo Durante gran parte De mi niñez Me enseñó Todo lo que había Que saber Para identificar A una bruja Y cómo defenderse De sus hostigamientos Y maldiciones Él Mencionaba Que los primeros Pobladores Usaban varas De ají Para mermar Su fuerza Incluso Oraciones católicas Cantadas Al revés Todo me parecía Fascinante Y aunque nunca Había visto una Siempre escuchaba Rumores De que ciertas Mujeres Eran brujas Dentro de la comunidad Yo no lo creía Porque su aspecto Era normal Y tenían un buen Trato con todos Mi abuelo Decía que ese Era su disfraz Que nunca bajara La guardia Porque corría El riesgo De que me atacaran Para sacrificarme Pero no sólo Hablaba de brujas Sino también De brujos Así crecí Con estas enseñanzas Y advertencias No fue hasta Que cumplí Los 17 Que todas Aquellas historias Cobrarían sentido Y lograrían salvarme De un destino Nefasto En ese tiempo En que casi cumplía La mayoría De edad Asistía A una fiesta Popular En el pueblo Con un amigo Llamado Jaime Éramos muy amigos Pero no sólo eso Compartíamos historias Y cuentos De brujas Ya que él De igual forma Había sido enseñado Y preparado Como yo Nunca imaginé Que en ese momento Estuviera de novio Con la nieta De una conocida Bruja De la región Y cuando me enteré No dudé En advertirle El peligro Que corría Y fui involucrado De la peor forma Esa noche Ella llegó Con su gesto De soberbia Y haciendo alarde Del control Que ejercía En mi amigo Cosa que al principio Me molestaba Y no dudé En jugarle Una broma Algo que no fue Tomado con humor Por ella En cambio Me lanzó Una mirada De odio Y aberración Junto a una advertencia No sabés Con quien te metes Vos Me la vas a pagar Sentí un poco De extrañeza Y me reí De ella Sin saber Quién era En realidad Pero al ver El rostro desencajado Y temeroso De mi amigo Que me veía Como diciéndome Que eso había sido Un error de mi parte Sentí que algo No andaba bien La fiesta Continuó Y mi amigo Se la pasó Apartado Con su novia Alejado De mi Todo el tiempo Me di cuenta Que en realidad Jaime Hacía lo posible Para que su novia No estuviera cerca de mi Cosa que me pareció Extraña Al término De la fiesta Me quise despedir De mi amigo Pero él Se retiró rápidamente Del lugar Sin decir nada Y tomado De la mano De su novia Valkiria Al día siguiente Sentí muy temprano Un perro Ladrar Y unos golpes Insistentes En la puerta De mi casa Al abrir Ahí estaba Jaime Con su rostro Lleno de preocupación Apenas abrí la puerta Y él se introdujo Muy nervioso En la casa Me miró Y me dijo Que la noche En la noche anterior Había cometido Una equivocación Al burlarme De su novia Ya que era Nieta De una bruja Muy poderosa De la región Conocida como Carmen La maluca Y que debía Ser cuidadoso Ya que su novia Era vengativa Sin más Así como entró Salió de la casa Y no lo volví a ver Cuando escuché La revelación Sentí una pequeña Corriente A recorrer mi cabeza Y caí en la cuenta De que había sido Imprudente Me quedé Con cierto temor De que pudiera Pasar algo Y recordé A mi abuelo Y sus enseñanzas Así que en cierta Manera estaba tranquilo Pero al llegar La noche Me invadió Una intranquilidad Que me hizo Tener insomnio Y un estado De vigilia En el que Cada rato Me paraba Para revisar Que las ventanas Estuvieran bien cerradas Yo vivía En un cuarto Solo Alejado De la casa Donde vivían Mis padres Así que la tensión Era grande Y no quería Importunar A mis viejos Con dudas Y temores Así pasaron Tres semanas Y poco a poco Se me fue Diluyendo el temor Y la incertidumbre Hasta una noche De viernes Recuerdo Haber estado Durmiendo En mi habitación Tenía la luz De una lámpara Encendida Repentinamente Me desperté Después de tener Un mal sueño Y al revisar La hora Eran las 2.34 AM Me volví A acostar Meditando En el sueño Que acababa de tener El cual Poco a poco Se fue Desvaneciendo Y me acomodé Para volver A dormir Apenas estaba Alcanzando El sueño Cuando escuché Algo inusual Entre el silencio Nocturno Algo Que hizo eco Dentro de la habitación Y me alerté Me incorporé Para revisar Que había sido Y me quedé Sentado en la cama Intentando escuchar Algo Y entonces Sucedió El sonido De un fuerte golpe En la lámina Del techo Hizo eco Y un estruendo Que me alertó Luego Noté como la chapa Se doblaba Por el peso De algo Que comenzó A caminar En el techo Haciéndola Rechinar Y crujir La madera De los travesaños De inmediato Quise identificar Si era un animal Pero de haberlo sido Hubiera sido enorme Era improbable Las pisadas Eran fuertes Y eso me invadió De pánico A mi mente Llegó un pensamiento La bruja Vino por mí Lo único que hice Fue ingenuamente Taparme con una sábana De pies a cabeza Como si aquello Me fuera a proteger Del peligro Que seguramente Rondaba fuera de mi cuarto Recé mucho Y no sé cuántas oraciones Aprendidas a lo largo De mi vida Para protegerme De lo que fuera No sé cuánto tiempo Estuve tapado Y rezando con frenesí Escuchando golpes Y crujidos En el techo Y de pronto Se hizo el silencio Poco a poco Me fui desprendiendo De mi sábana Y me asomé El reloj Marcaba las 3.02.am Pero a mí Se me había hecho Una eternidad Con cautela Esperé a escuchar algo Y me pareció Un destello Que provenía del exterior Con sorpresa Me asomé Para ver De dónde provenía Esa luz Y al ver Sentí un escalofrío Recorrerme completamente En tanto mi corazón Me hicieron de mi vista Sin comprender De ahí provenía De ahí provenía el acoso Finalmente Su amenaza Se estaba cumpliendo Así que tenía que hacer Lo necesario Para poder librarme De esas maldiciones Leyendo un poco En cuadernos viejos Y revisando Cosas del abuelo De inmediato Recordé algunos remedios Y los llevé a cabo Todo Sin que mis padres Supieran Lo primero fue Fabricar una cruz Con una planta De la región Llamada yuca O mandioca La puse debajo De mi cama Una escoba de cabeza Detrás de la puerta Dormía con la ropa Colocada al revés De algún modo Los ruidos cesaron Aunque veía las luces De lejos De tanto en tanto Eso me tranquilizó un poco Y las noches Volvieron a ser tranquilas Aunque algo tensas Pasaron los días Y me volví a encontrar Con Jaime Para mi sorpresa Había terminado Con Valkiria Tenía otra novia Que yo no conocía Pero al parecer Estaban bien Con eso pensé Que había terminado El episodio Pero estaba Equivocado Fue una noche De sábado Que me había quedado En casa Leía un libro Cien años De soledad Estaba tan metido En la lectura Que me dieron Las dos a.m Tuve la necesidad De ir al baño Y para hacerlo Tenía que salir Al patio Y caminar Algunos metros Así lo hice Como era un gran patio Había muchos árboles Al ver que el baño Estaba lejos Y en la penumbra Me daba Un poco de temor Así que no dudé En hacer mi necesidad En las raíces De un árbol De nísperos Que había cerca De mi puerta Sentía alivio Mientras vaciaba La vejiga Y de pronto El sonido De algo Que movía Las ramas De la copa Del árbol Me alertó Al darme vuelta Sortecedor Cargaba De pronto De pronto Un sonido El monstruo Voló ante mí Y con sus garras Me perforó Los ojos Hasta arrancármelos Por completo Todavía recuerdo Cómo fue De dejar de ver Todo se volvió negro Para siempre Recuerdo Que del dolor Me desmayé Ya pasaron Diez años De este suceso Aún hoy Estoy en tratamiento Psiquiátrico Pero ambulatorio Estoy en casa Los médicos Que me encontraron Dijeron que yo Me arranqué Los ojos Con mis propias manos Lo vieron En mis dedos Debajo De mis uñas Perforé Arranqué Y aplasté Mis globos Oculares Para todos La bruja Nunca existió Sin embargo Varias veces Durante la noche Me despierto Con el sonido De la puerta De mi cuarto Abriéndose No tengo ojos Para ver Escucho Los pasos Escucho El batir De sus alas Y una voz Que al oído Me dice Si solo crees En lo que ves No crees En nada Ya me acostumbré Todas las mañanas Adentro de mi casa Una o dos Plumas negras Aparecen Inexplicablemente La mayor enseñanza Que me dejó Esta historia Es que el mundo Sobrenatural De la oscuridad Existe Y ahora que no Puedo ver nada más Les aseguro Que no hay que ver Para creer Oye La noche La noche Noche paranormal Esta es La historia real De El sereno Aturdido Todos los nombres Protagonistas De esta historia Han sido modificados Cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia Basada en hechos reales Hay historias que comienzan Y terminan Otras que no consiguen arrancar Y nunca llegan a tener Ni siquiera un comienzo En alguna ocasión La vida Nos sorprende Con una historia Inexplicable Llena de casualidades O imposibles De desencuentros De momentos intensos Y adioses inesperados Una de estas historias Sin comienzo Ni final Que viven para siempre En el recuerdo De sus protagonistas Ricardo es el protagonista De nuestra historia Ricardo era un hombre Muy particular Extraño Daba miedo Serio Con una conducta Difícil de explicar Y mucho menos De poder prever Nadie podía saber Que estaba pensando Ricardo El sereno del cementerio Se había formado En el campo De joven Había sido militar Estaba familiarizado Con las armas Siempre contaba Las mismas anécdotas De como con un cuchillo Tipo machete Podía matar a un cerdo En menos de 30 segundos Lo contaba Con lujo de detalles Parecía que le gustaba Contar como la sangre Salía a borbotones Como el cerdo Gritaba de dolor Mientras él Lo abría a la mitad Desde el cuello Hasta el ombligo Sin ningún tipo De vergüenza Sin ningún tipo De piedad El cerdo vivo Gritaba de dolor Cuando lo abría Al medio Pero paradójicamente Ricardo tenía un hobby Criar canarios Se la pasaba Las tardes de domingo Que no le tocaba Trabajar en el cementerio Lleno de jaulas Lleno de pájaros Cantando Pidiendo por su libertad Con ellos Era todo lo dulce Que no lo había sido Con nadie Con los canarios De vez en cuando Alguno Le abría la jaula Y lo dejaba volar Se llevaba bien Con los canarios Porque no lo molestaban Porque no lo contradecían Y sobre todo Porque los tenía enjaulados Ricardo tenía cinco hijos Y una ex mujer Muchos vecinos Que lo conocían Definían la relación Como un círculo vicioso No estaban ni juntos Ni separados Ricardo Seguía siendo El sostén de la familia Y vivía junto a ella En una pequeña casa En la que ocupaba Una habitación separada En el fondo Del terreno Los rumores Aseguran que a él Nunca se lo vio Con otra mujer Por el barrio Y que en cambio A ella Si la vieron Ella si había podido Rehacer su vida Algo totalmente natural Y lógico Sin embargo Un dato sabido Y no del todo Aceptado Por Ricardo El sereno Aturdido Así le decían La paradoja De trabajar de sereno Y no estar nunca sereno Siempre aturdido Aturdido por voces No se sabe a ciencia cierta Qué tipo de voces Y qué le decían Pero varios compañeros De trabajo Muchísimas veces Lo vieron hablando solo Incluso dejando los espacios Entre una frase y otra Como si escuchara A un interlocutor A alguien que le hablara Omar Un trabajador del cementerio Así lo relató Era una noche de viernes Que me tocó Ir a relevarlo a Ricardo Apenas llego a la garita Escucho voces La voz de Ricardo Y otra voz más grave Que no reconocí Solo te vas a quedar Vos y yo Nosotros solos Nadie más Nadie más te quiere Solamente yo Yo te voy a acompañar siempre Y cuando sea el momento Vas a venir conmigo Ricardo solo se reía Te reís porque sabes Que es verdad, ¿no? Y una carcajada Que me dio escalofríos Abrí la puerta de la garita Y estaba solo Solo Ricardo Desde donde había salido La otra voz Nunca lo supe Tampoco era fácil Hablar con Ricardo Era un tipo duro Callado Raro Era muy difícil En el trato laboral Tenía una sola virtud Era extremadamente Puntual y responsable Con sus tareas Sin embargo Tenía algunos rituales Bastante macabros Al parecer Estás adentro Querés sentir La sangre De los muertos Adentro Decía Y repetía Como un loco En una especie De estado de trance En el que se le caía La baba Voces 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 Que retumbaban En su cabeza Voces Que algunos dicen Formaban parte De alguna especie De posesión satánica Algún demonio Que le hablaba Y lo manejaba Como un títere Otros Hablan de una esquizofrenia No tratada Es verdad Ricardo Nunca fue al médico En el último tiempo La salud Lo había deteriorado Notoriamente Sus problemas cardíacos Lo habían avejentado Tanto en su aspecto físico Como en su vida cotidiana En algún momento Lo habían tratado Psiquiátricamente Y de vez en cuando Tomaba los medicamentos No lo tomes Te están drogando No tomes eso Te drogan Y te manejan Como un títere Boludo No tomes eso Esa era la frase Que él escuchaba Y repetía en voz alta Que le hacía Dejar de tomar Los medicamentos Pero ¿Quién decía Esa frase ¿De dónde venía? La noche anterior Al desenlace No durmió Toda la noche Esa voz grave Le decía Te cagaron Te engañaron Te usaron Matalos 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 Decía la voz No durmió En toda esa noche fría Llegó el amanecer Esperó que fueran Las nueve de la mañana Ricardo Entró a la casa principal El sereno Estaba más aturdido Que nunca Empezó a discutir Con su ex esposa Fueron minutos apenas Y una verdadera locura En el medio De la charla En el medio De los gritos Sacó un cuchillo Y la apuñaló Y la dejó tirada En el piso De la cocina Después Subió a la planta alta De la casa Y atacó A dos de sus hijas Mujeres De 19 y 21 años También Las mató Apuñaladas Uno de sus hijos Trató de escapar Solo llegó a correr Unos metros Cuando lo alcanzó Peleó con él Pero no pudo evitar Tampoco el trágico desenlace Un vecino De alrededor De 70 años Vio todo Y quiso intervenir ¿Qué estás haciendo? Te volviste loco Ricardo ¿Qué estás haciendo? Se acercó más Ricardo Amagó a bajar El cuchillo Cuando el vecino Estuvo cerca También lo mató Con un reguero De cuerpos Detrás de él Ricardo Se atrincheró En un galpón De la casa Rápidamente Estuvo rodeado Por la policía Y entonces La voz Le dijo Vamos Misión cumplida Y se ahorcó Ricardo No tenía antecedentes Ni denuncias Por violento Solo dos hijos Sobrevivieron a la tragedia Porque no estaban En la casa Un tipo que te mete Si teniendo 8 o 9 años En la cabeza En un tarro De 20 litros de agua Que fue Esperada una persona Te juro Nos puedo hablar Nosotros dos Mi papá no Pero nos metía Terrible paliza A nosotros dos Que éramos los más grandes Porque yo llorando Lo despertaba a él Le está pegando a mamá Bajábamos los dos La paliza nos metía A mi viejo A mí y a él Nos pegaba como si tuviese Yo tenía 9 o 10 años Y él tenía 10 o 11 Ahora la pregunta es ¿Por qué los vecinos O la policía no intervino? Porque hablamos con los vecinos Y muchos dicen Se llevaban bien Salían a hacer las compras juntos Porque para afuera Él era otra persona Y un dato más escalofriante ¿Cómo hizo Ese hombre Totalmente deteriorado Que caminaba con dificultad Que estaba vejentado Por sus problemas cardíacos Para tener semejante fuerza ¿Cómo hizo ese hombre Que no podía realizar esfuerzos Ni levantar grandes pesos Para esa masacre Pudo haber sido Pudo haber sido La adrenalina del momento También se habló De alguna sustancia prohibida Sin embargo Todo Es misterioso Y macabro Todo es extraño Todo fue raro En la vida Y en la muerte Del sereno aturdido Después de ahorcarse Esas voces Se callaron para siempre La noche night es Noche paranormal Hola soy Vanessa de Moreno Esta historia me pasó a mí En el año 90 Bueno fuimos al cementerio En Moreno Con mis dos hermanas Jessica e Irma A ver a mi abuelo Éramos chicas Y como juego Empezamos a sacarle Las flores a los muertos Que más tenían Para repartir A los que no tenían nada Irma tuvo la idea Ella nos contaba Que siempre lo hacía Agarramos la bici Y llenamos el canastito Con flores Y lo fuimos a repartir Al sector de los nichos En este cementerio Es un pasillo largo Que se llega a ver De un extremo a otro Ahí nos repartimos Las flores Mi hermana Jessica Se fue a una punta Irma en el medio Y yo estaba en la punta Repartiendo De repente Dejamos de ver a Irma Y empezamos a los gritos A llamarla Juro que no No la veíamos Ella lo mismo Empezó a los gritos Y de tanto grito Llegó el empleado municipal Para ver qué pasaba Ahí en ese momento Sí la vimos El señor Nos pidió amablemente Que nos fuéramos Ya que no se podía jugar Ni mucho menos gritar De esa forma Al salir Se nos pinchó la bici Al llegar a mi casa Mi vieja nos retó Por la tardanza Y que le habíamos pinchado la bici Esa noche Nos fuimos a dormir Un poco preocupadas Por lo que nos había pasado Apagamos la luz Y dejamos la puerta Del baño abierta Que solo Nos iluminaba eso De repente Veo parado en el marco De la puerta Un hombre alto Llegado al final del marco Todo vestido de negro Con un sombrero Grande Juro que me asusté demasiado Le pregunté a mi hermana Jessica Si veía lo mismo que yo Y ella me dijo que sí Al instante Lo vi parado Enfrente de mi cama Sentado a los pies De la cama de mi hermana Ella me dijo Que lo sentía Sentado en la cama Y que tenía Un peso muy grande Y después lo sentí yo En mi cama Y le pegábamos patadas Pero era muy fuerte El peso que sentíamos Entonces Nos tapamos la cabeza Y nos quedamos dormidas Obviamente nunca más Fuimos al cementerio Ni hablamos del tema En el año 2010 Mi hermana Irma Falleció en un accidente Y era mi hermana La que nos veíamos En el sector de las luchas Hola Héctor Hola Adrián Y nada Mi historia Pasa acá Siempre en el laburo Laburamos de noche Siempre a las 3 de la mañana Estuvo y baja el ascensor Como laburamos en varios pisos Siempre en el primero B Siempre se ve algo Es una persona negra Que aparece en el fondo De las oficinas Y yo pensé que era el único Que lo había visto Pero no Con mi compañero también La verdad no sé qué será Y la duda mía Es por qué siempre a las 3 de la mañana El ascensor Muchas gracias Héctor Y muy buena la radio Hola Héctor ¿Cómo te va? Damián De La Plata Ah, te quería contar Tengo una gran rutina Que es la semana de noche En este horario justo Que me voy a trabajar Voy yendo por ruta 2 Y siempre lo escucho a ustedes Y bajo, atenuo Viste las luces Del tablero del auto Bien bajito Entonces voy bien oscuro Da la casualidad Que siempre que voy Escuchándolo a ustedes Me parpadea mucho Me hace como un flash El tablerito Donde marca el horario Y la velocidad del auto Cosa que otras noches Cuando no están ustedes Escuchando Que lo estoy escuchando No lo hace Solamente cuando escucho Para normal Manda ese destello No sé qué querrá decir Pero bueno Le mando un abrazo Muy buena la radio Hola chicos ¿Cómo están? Bueno yo cuando tenía 10, 11 años Me acuerdo que dormía En la pieza de mis viejos En una cama al lado Una noche me desperté Y miraba que en el rincón Miraba una sombra Que me miraba Y se agarraba la cabeza Y hacía como para abajo Como no puede ser Algo así Como que me quería decir algo Y bueno Pasó esa vez Y después me pasó Seguido Dos semanas Hasta que una vez Le pregunté a mi mamá O sea le conté Lo que me pasaba Y me dijo Bueno preguntale Que quiere Esa misma noche Me acosté Como todas las noches A mitad de madrugada Me levanto Y veo esa sombra Y con un hilo de voz Le dije Que quería Y me dormí al rato No me acuerdo bien Que pasó Pero de ese día Nunca más lo vi Gracias a Dios Saludos de Carmen De Patagones Villa Lynch Muy buen programa Hola Nuevamente soy Joaquín Era para avisarle Nomás Contarle de mi historia También Una que me ha sucedido También Que yo he averiguado Y toda la que estoy Escuchando el tema Del exorcismo Y todo Si hay un especialista La cigana ¿Quién es la cigana? Tengo entendido Que es una gitana Que es la mujer del diablo Que es una bruja De ahí lo que me pasó Es que me seguía A través del muro Una casa en Tigre Que la casa tenía Una antigüedad de 100 años Aproximadamente Los dueños me han reiterado En esa casa Porque fui a averiguar Después lo que me había pasado Los dueños me han contado Que en esa casa Se han escuchado ruidos Que han tenido presencia Que han llamado A un cura De la iglesia cercana Donde es ahí en Tigre Y para hacer tipo Un exorcismo en esa casa Y aunque lo hagan Dicen que todavía Sigue pasando Y que siga viendo Me acuerdo que Noches he pasado También sin dormir Porque me han He sentido en mi espalda Caricias O sea Cuando estaba durmiendo Me despertaba Y sentía que me estaban Tocando la espalda Me acariciaban el pelo De mi cabeza Y eso me da Me acuerdo que me Quedé totalmente duro Sin moverme Del miedo Pero También he visto Conocidos Morir Y al poco tiempo Han fallecido He visto su muerte Anticipada Que es horrible eso Lamentablemente es horrible Que me ha pasado también Con un tío Que sabía que había fallecido Y bueno A la media hora Me decían Tu tío falleció Sin que me lo digan Yo también le respondí Y me acuerdo Que era mi vieja Le dije Si ya se lo que pasó Falleció tal Como sabes Y ya lo vi La verdad es horrible Esas cosas que pasan A veces uno no quiere Pero Las presidentes las ve Seguro Las presidentes las ve Y ocurren Con este mensaje Cerramos Nuestro bonus track Paranormal Numeral Conexión Astros Numeral Conexión Astros Hoy La noche Night Es Noche paranormal Cerramos y salimos Del clima paranormal Gracias a todos Por acompañarnos Por estar con nosotros Por hacer el aguante Por vivir estas tres horas De radio Cada una de las repetidoras A Radio City A todos ustedes A vos que nos transformaste Otra vez En trending topic Nacional Numeral Conexión Astros Trending topic Una vez más Chicos mañana volvemos Con viernes Con Taza Con Mike Con todo el equipo